Bienvenidos al canal Alejandro Painter Yo soy Alejandro López No se olviden de darle like, compartir, suscribirse al canal También tengo un botón de donación ahí de Paypal Vamos a continuar con el estudio de la perspectiva Porque es algo que quiero sentar bases en este canal Porque es algo que muchos pintores, dibujantes evitamos Espero se esté escuchando bien, yo creo que sí, no hay problema ya Pero bueno, más bien voy a leer una cita del Espíritu del Arte de Robert Henry Que ya voy a tratar de hacerlo costumbre Entonces abro el libro y donde caiga la página Estoy en la página 221 y dice Para ser un artista hay que construir Y a tal grado que uno enseña El genio de la construcción en cualquier trabajo de cualquier tipo Él es un artista El artista o la vida del artista es una vida deseable Y todo es posible Bueno, acá dice, ¿no? Enseñar el genio de construcción en cualquier trabajo de cualquier tipo de... Se refiere a una pintura seguro, ¿no? Un dibujo, una pintura Hola, buenas noches María, estás tarde Pero bueno, toca el tema de la... Henry toma... Toca el tema de la construcción, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar otra vez a... Técnica dura Estamos en la página 41 de la perspectiva Y el tema es... Reflejando una curva 2D En un plano inclinado Y esto está... Va a estar un poco peludo Pero hay que... Hay que... Tratar de trabajarlo, ¿no? Lo malo que estos scans no están... Están más o menos Yo creo que esto lo voy a pasar al costado Para no tener que leerlo dos veces Y voy a ir dibujando Mientras que vamos el paso a paso, ¿no? Como digo, yo la perspectiva La he tomado antes muchas veces Pero nunca a este grado de... De cómo se llama De... Quizá de perfección O de... De tema, ¿no? Este libro es de Scott Roberson Ya lo he mencionado antes Si quieren saber dónde está el PDF Tienen que ir al video primero, ¿no? Pero este es haciendo ejercicios A mano alzada Si quieren seguirme Tendrían que dibujar conmigo, ¿no? Si no... No sé si les va a servir tanto Entonces lo que quiero dibujar ahorita Es un plano Dice... Define un plano inclinado, ¿no? Este está en 3D Recuerden que aquí No puedo hacer lo mejor posible Voy a hacer lo mejor posible Para dibujar Porque no es tan sencillo En esta tableta Tenemos un plano inclinado, ¿no? Recuerda que Si tengo un cubo Cada faceta Del cubo es un plano, ¿no? El cubo tiene 6 facetas En este caso Lo que estamos haciendo Es un plano No recto Sino inclinado Lo hemos inclinado ligeramente Así Entonces es un plano inclinado El problema es dibujar una curva Perdón, una... Reflejar una curva, ¿no? Entonces ahorita agarramos un punto Otro punto Y tiramos la curva En ese plano Todos estos ejercicios Son para Para construir nuestra mente A pensar en 3D, ¿no? A pensar en paso a paso A entender el espacio Las formas Los planos Las formas No quiere decir que uno Tiene que dibujar así No es... A menos que seas un loco Son problemas que... Para ayudarnos a entenderlo en la mente, ¿no? Ahora Usa la técnica del... De... De... Usa la técnica de... De... ¿Cómo se llama? De... Del... Del reflejo del plano Para... Sentar el... Donde esta curva se va a sentar, ¿no? Entonces... Y ahora, ¿cuál era la técnica del plano? A mí se me olvida Buena voz ¿Cuál era la técnica del plano? Bueno A ver si por lógica la deduzco Porque ya no me acuerdo Lo hemos hecho hace tanto tiempo Aquí hay dibujado un plano abajo Así O sea, lo primero que tenemos que hacer es Reflejar este plano, ¿no? O sea, imagínate que Tienes esta superficie así recta Ahorita este plano está inclinado Y lo que queremos es En un axis Reflejarlo en el espejo O reflejarlo en el otro lado Crear esta parte Solo hay que hacerlo en 3D Entonces No sé cuál era la técnica del plano Creo que era Si no me equivoco Esta la tenemos que Desarrollar Esta línea Desarrollar es que la quieres Alargar Ubicamos la mitad De este plano Ops La mitad de este plano es aquí Ya encontramos la mitad Vamos a encontrar un punto Esta se convierte Perpendicular Y donde toca Ya la podemos Este punto de acá Conectarlo, ¿ves? Y ya nos sale Nos va a salir un triángulo Esencialmente estamos haciendo esto, ¿no? Esta línea La sentamos acá A un punto Y luego la copiamos Y ahí nos sale el ángulo, ¿ves? Solo que este es en 3D Este es el triángulo Que estamos creando Que sería este Entonces lo que hago es Desarrollo O Lo que pasa es que Cuando digo desarrollar Les confunde un poco Cuando nosotros tenemos una línea Una línea tiene Un punto de comienzo Un punto de De término En cambio un rayo Un rayo tiene un punto de comienzo Y es indefinido Hacia donde va Es un concepto infinito Entonces lo que hacemos acá Dibujamos un rayo, ¿no? Un rayo que va Hasta infinito Ahora tenemos que intersectar Ahora, ¿cómo hacemos? Yo no me acuerdo ¿Qué está haciendo acá? Bueno Esta línea recta La sube Aquí yo no me acuerdo muy bien Cómo él Desarrolla Ese plano pequeño ¿Cómo hacemos aquí? Bueno Esta de acá Que es el este En este plano También la podemos hacer acá arriba Y la llevamos hasta ahí Y donde toca Va a ser la terminación ¿No? Entonces fíjate Ya puedo crear este plano de acá abajo Con esta línea Hasta este punto Y ahora lo que tengo que hacer es No entiendo acá Cómo era Tata Llega a la izquierda La verdad ya no me acuerdo muy bien Pero también por Por lógica la podemos sacar Tiene que haber otra línea celeste acá Que va a ser paralela O por lo menos al punto de fuga Y luego esta línea la podemos llevar Hacia abajo O hacia arriba Para localizar este punto Y este punto Creo que lo ideal sería Proyectar esta así Pero tiene que estar igual Igual a esta ¿No? Tiene que ser así igual Donde se intersecta Ya quizás podemos conectar esta con esta Y ya nos crea Este otro punto Y ya cerramos el otro plano ¿No? La verdad debe haber millares De Esto tiene que ir al punto de fuga Esta de todas maneras también Debería haber millares De formas de hacerla ¿No? Él había enseñado una Pero acá yo estoy aplicando otra Entonces no sé si ven los planos ¿No? Los dos planos Copiados Acá lo que voy a hacer es Bajar la 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 opacidad Para que veas Este plano Original Porque tantas líneas Te pueden marear ¿No? Veo este plano original Ese es el eje Y esa es la copia Plano inclinado Entonces yo lo que tengo que hacer Según la técnica Es Esta curva que tengo aquí Tengo que reflejarla Acá ¿No? Entonces tú sabes que va Tanteando Tú vas a decir que debe estar Más o menos así ¿No? Ahora vamos a hacerlo matemáticamente Porque O geométricamente Porque Una cosa es tantear Otra cosa es Hacerlo de esa manera ¿No? Entonces veamos como El tercer paso Una vez que ya tengo el plano reflejado Dice Dibujo un diagonal En dos Ah ya En dos En los dos lados Que intersecta la curva Entonces lo que voy a hacer es Vamos a usar otro color En este plano Dibujamos este diagonal De aquí a acá Y encontramos un punto acá En el otro plano Vamos a hacer lo mismo De aquí a acá Y ya nos va a dar este Como nos da ese Ese punto Hay que proyectarlo ¿No? Dibujo una línea en perspectiva En la dirección de la intersección Hasta que cruce Hasta que cruce El diagonal ¿No? Entonces Si tú te das cuenta A ver con la línea verde Lo que hago es Este punto de acá Tiene que seguir Este Esta dirección ¿No? Eso es lo que te Cuando dibujas de esta manera Tienes que acordarte Acuérdate de los De las direcciones que tenemos ¿No? Tenemos una dirección así Que dijimos era la Y Perdón La X La Y Puede ser la celeste Hacia arriba Y tengo la Z Que es la roja La profundidad Siempre en perspectiva De tener esos tres Se dice Las tres direcciones Tridimensionales Por eso se llama Tres dimensiones ¿No? Si fuera dos dimensiones Solo tuviera Una Y dos Pero como es tres Es un cubo Tengo que tener tres Entonces este verde Este punto que está ahí En ese plano Lo quiero proyectar En la misma línea De esta ¿No? Tengo que hacer eso Tiene que estar Casi casi paralela Y ya se intersecta Con el plano En el otro lado Con el diagonal Y ahí Ya creé ese punto Entonces ya por lógica Si tengo ese punto Luego dice Dibuja una línea Para transferir Esa información Entonces Draw a line From the intersection Of the center line No entiendo muy bien Que está haciendo acá Lo que pasa es que está Muy mal escaneado Draw a line From the intersection De la intersección De la línea central Y transfiero la información Bueno Dice Una vez que he tocado acá Tengo que ir paralela A esta O sea En inclinado Luego tengo que ir En esta dirección Para transferir La información Esta Va a seguir Estas líneas Sigue ahí Toca acá Te das cuenta Que es todo Todo moviéndonos En geometría Y esta acá Ya tengo ese plano ahí No sé Para qué hace Esa 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 transferencia Repite El Ah ya Horizontal Middle line To intersect a curve Ahora lo que queremos hacer Y esto para no confundirlos mucho Tengo que seguir bajando La resolución Porque si no Se va a confundir Ahora lo que voy a hacer Es ubico la mitad De este plano Recuerda que Cualquier plano que tengas Yo le puedo sacar su mitad ¿No? Porque estoy buscando Ese horizontal Entonces necesito El otro diagonal Ya había dibujado uno Y ahora Lo que hago es Sigo este Recuerda que sea este paralelo ¿No? Para que me cree Otro puntito acá Porque lo que yo Tengo que hacer Para poder La esencial idea Es esto Yo tengo una curva Y tengo que empezar A buscar puntos Claves Que me ayuden A conectar Esas curvas Crear la otra curva En el otro lado Porque no sé La puedo tantear Entonces esta Voy a hacer lo mismo Y lo que hago es Puedo bajar Ya la obtuve ahí Puedo bajar aquí Sigo el recorrido allá Subo otra vez Y ahora ¿Qué hago? Dibujo Mi diagonal En este lado ¿Verdad? Y yo sé Que ese nuevo punto Está en la intersección De Este Con el Perdón Ahí yo sé Diagonal Ahora dibujo El horizontal Y yo sé La intersección Del horizontal Con Este punto De acá Me va a dar Ese otro nuevo punto No sé si lo veas Ahí Este Sabemos que es este Ahora este Sabemos que es este Si lo proyecto ahí Ya tengo dos puntos Tengo dos puntos No está tan exacto Pero ya tengo dos puntos ¿Qué estoy dibujando En esta maraña? Esencialmente estoy dibujando Un plano abajo Y estoy dibujando Secciones Estoy dibujando Una así Para ubicar Este punto de abajo Otra atrás Para ubicar Una más alta ¿Te das cuenta? ¿Y qué va a pasar? Esta Yo sé que se conectan Para crear la curva ¿No? Este punto se conecta Con esta Esta con esta ¿Qué va a pasar En el otro lado? Tiene que pasar lo mismo Conecto puntos Para ir creando curvas Esa es una buena técnica Para crear secciones ¿No? En cualquier Tipo de problema Dibujístico ¿No? Pero este Este es justamente Para un plano inclinado No un plano recto Espero que Que no les esté Complicando la vida ¿Qué hago? Estudando perspectiva Yair ¿Estás ahí? Bueno Eso sería Lo que estoy haciendo ahí Y luego me dice Claro ahí Hago eso Ahora puedo crear Otro punto más No sé cuál punto Él crea un tercer punto Más arriba No me dice Cómo lo ubica Pero tú ya sabes Que tienes Un punto acá también ¿No? Ahora él agarra Y yo creo que Se hace lo mismo Yo agarro Un punto de acá Y lo único Que voy a hacer Es esto Tengo que bajarlo En una forma inclinada Porque esto es inclinado Es un plano inclinado Lo bajo ahí Llega hasta acá Agarro el celeste Tiene que ir horizontal Al otro lado Luego otra vez Lo subo Lo subo inclinado Y sé que va a terminar Aquí Ahora tengo que ubicar Este punto de acá ¿Cómo lo hago? Lo relaciono con Algo ¿Con qué lo podemos relacionar? O bueno Simplemente lo puedo Proyectar también Si quisiera ¿No? Si esto es una regla Que sea paralelo A los verdes Recuerda ¿No? Tiene que ir en ese ángulo Lo proyecto Y ahí está Yo ubiqué el punto En el otro lado Y ahora ¿Qué ya puedo hacer? Como acá Los cuatro puntos Están conectados Ahora en este lado Simplemente los conecto Este con este S con S S con S Y S con S ¿No? Y que logré Mi problema de Proyectar Una curva En un plano inclinado Al otro lado Entonces ¿Y de qué ya los me sirve eso? ¿No? Claro Te sirve para Hacer planos inclinados Cuando estés dibujando Intitudamente ¿No? Entonces vamos Estás dibujando No sé Una hoja De una planta La hoja Está en un plano Específico Puede estar inclinado Tiene una inclinación Esta hoja Puede estar hacia allá Tiene su grosor también Pero es así Esta hoja Sucede Que puede ser igual a esta Supongamos Una Igual ¿No? Y por X motivo No sé Tienes Una oruga acá ¿No? Y la oruga Es curva Una oruga ahí Y quieres dibujar Exactamente Otra oruga O la sombra De la otra oruga ¿No? No tienes que hacerlo Matemáticamente Simplemente lo haces Intuitivamente Lo proyecto Al otro lado Y dibujo Intuitivamente La sombra De una oruga Que está en el otro lado Está raro ¿No? Que tú agarres Y dibujes Otra oruga ahí La sombra De la oruga Que no veo Y este estaría en sombra También O en luz A veces En las hojas La luz traspasa En la luz Traspasa En las membranas Pero entiendes Para qué Se usa La proyección No solamente De un plano recto Pero depende De un plano inclinado ¿No? Lo que pasa es que El autor de este libro Va a dibujar Muchos vehículos Muchos carros Muy complejos En eso trabaja Y él tiene que ser Un poco más exacto ¿No? A pesar que lo hace A mano alzada Pero yo no voy a dibujar Tantos carros ¿No? Pero sí voy a dibujar Otro tipo de cosas Donde tenga que proyectar Sigamos con el siguiente tema Entonces ahí está El ejercicio Para que lo vean Ahí tenemos La presentación Del plano Sobre curvo Pasa que no se ve bien ¿No? Está medio Este punto Lo proyectamos acá Primero Dibujamos esa sección Proyectamos el horizontal Para encontrar El segundo punto Aquí Y luego ¿Ves? Uno, dos Y ya este tercero Lo creé ahí Porque bueno No sabía dónde Lo que es este De acá Pero bueno El tema es que puedes crear Diferentes secciones También tú puedes practicar No solamente de esta manera Sino puedes Como jugando ¿No? Tu mente Puedes decir Ok, bueno Voy a Voy a crear una forma No tiene que ser exacto Sino para Practicar tu mente En pensar en secciones De repente De repente digo Ok, déjame crear un volumen Así Lo proyecto Si quieres que esté en perspectiva Vas a tener que estas líneas Se vayan a un punto de fuga ¿No? Si no quieres eso No quieres meterte con la perspectiva Pero sí pensar en 3D Puedes dejar estas paralelas Es decir Este es paralelo a este Ahí no está en sistema de perspectiva Sino en sistema de 3D Es más sencillo Gracias por el like Acá ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar Acá me falta otra línea Que sea igualita Paralela Este sistema paralelo Y ya luego de esta sección que tengo O ese perfil Lo hago igualito No le cambies los ángulos Porque no estás usando perspectiva Este lo copio Para que juegues Como digo Intuitivamente ¿No? Sin reglas O crea una forma Esto debe estar así Y así más o menos ¿No? De nuevo esto toma práctica Supongamos tienes esa forma ¿No? Y lo que quieres jugar Es dibujar Algo acá Que lo proyectes al otro lado Pero también puedes Dibujar secciones interiores Ok Bueno ahí Esta tiene que ser Paralela a esta Esta que se va hacia allá Tiene que ser paralela A esta y a esta Ahí Y esta paralela a este ¿No? Con los puntos paralelos Ahí yo dibujé una sección ¿No? Dentro de esa sección Yo puedo marcar un punto Y lo proyecto al otro lado Y tengo ese punto ya Y de ahí puedo decir Ok De este punto Proyecto acá Perdón Este Uno a ese lado Proyecto acá Y ya voy Creando Planos internos Y qué pasa si este punto Lo vuelvo a conectar A la esquina Esto tiene que estar Bien dibujado ¿No? Pero estoy tanteando Más o menos Ahí Y qué pasa si este de aquí Igualito Lo conecto a la esquina ¿No? Y estoy creando Si te fijas Esto le bajo la opacidad Porque confunde un poco La perspectiva siempre O la construcción No estamos en perspectiva Porque estoy dejando Las paralelas Pero Mira lo que puedo ir creando Tengo esta forma Que sube Sube acá Y sube allá Y tiene un pliegue Así Tiene un pliegue asá Tiene un pliegue asá Y esta de acá Tiene que unirse Con el punto de ahí Me olvido del de abajo Y me queda un pliegue Que sube así Cambia acá un poco Y se va allá Y luego puede haber Otro pliegue por acá Imaginario Y ya lo puedo seguir No sé Construyendo por ahí ¿No? Y este es importante El juego de pliegues O de O de planos Porque Jejeje Todo tipo de problemas Hay en el dibujo Gracias En un En un retrato barroco Por ejemplo En un Rembrandt En un Franz Holz Vas a ver Esto ya lo he dicho Bueno No el cuello Pero en una manga Por ejemplo Una manga de ropa Ellos a veces tenían esos No sé si has visto Estos que son así Los puedes conceptualizar En rectas primero Si quieres Ir dibujando Planos Así Y bueno Tienes que imaginarte Esos dobleces Que eventualmente Vas a tener que pintarlos ¿No? Cuando lo pinto Digo ok Bueno Ese es color gris Esta parte Es color gris Blanca Lo que sea También esto Para el ropaje La ropa Entonces se ven Los pintores Que hacen Una especie De marcas Así Están En Leonardo Podríamos ver En la Mona Lisa Podrías ver En su mano O en su brazo Tú mira La Mona Lisa Cuando tiene la mano Por acá creo Esto es una serie De planos O de pliegues Bien complejos Que suben Bajan Tienen Y se retuercen Y que se yo Alrededor de un cilindro ¿No? Un poquito más complejo Que hacer un plano Inclinado Entonces Este tipo de ejercicio No es que vamos a hacer Eso exactamente Pero nos ayuda A ir pensando Que bueno Estos pliegues Tienen que tener Solidez Todo Todo En el arte clásico En el El dibujo clásico El arte clásico Que es un dibujo Muy difícil Ninguna De las formas Tú tienes que describirlas Es algo que aprendí Un maestro Me dijo ¿No? No puede ser Ambivalente Tienes que Realmente conocer Lo que tú Estás dibujando Y eso ¿Cómo lo exploras? Con tu Con tu lápiz Tengo que conocer Acá hay una forma Acá hay una ¿No? Hay una uña Cuando dibujo esto Acá hay un hueso Y cuando dibujo Los pliegues Tengo que Meterme en el interior Del pliegue Sacar el interior Del pliegue Meterme ¿Me entiendes? Es muy descriptivo Estos en realidad Son un poco Operaciones de geometría Descriptiva Quizás Pero bueno Son para dibujantes Este libro Está hecho para dibujantes Lo que pasa Es que él es muy técnico Tiene un background De ¿Cómo se llama? Diseñador industrial ¿No? Ahora se hace Más peludo Porque vamos a hacer Un reflejo De curvas Entre D En perspectiva Es decir El combo De curvas De dos curvas Vamos a ver Que es lo que sucede Para entender Primero Que es lo que hay que hacer ¿No? Él dice Construyes una curva Entre D Luego empezamos A proyectar Por puntos Al otro lado Una curva Ahí está El espejo Va proyectando Va proyectando Puntas Perdón Los puntos Al otro lado Ese plano Esta Está proyectada Al otro lado Ya las puede conectar Para crear un volumen ¿No? Acá hay Una curva abajo Y en el otro lado Se crea Se crea También Estás creando Dos curvas Esto no necesitas Dibujarlo así Pero si haces El paso a paso Vas entendiendo Pero bueno A ver que tal sale Yo primera vez Que lo voy a Lo vamos a hacer Yo tengo este libro En físico Pero nunca Lo Lo estudié un poco Pero Se me parecía Complejo Ya Tomé un poco De perspectiva Y entiendo Un poco más Pero todavía Me parece Complejo Pero bueno Construyamos O construye Una curva 3D Full Full Este es hecho Con la técnica De la página 089 Sabiendo Con la línea Sabiendo Que esta línea Está en el espacio Es esencial Para estos dibujos Entonces bueno Vamos a ver Si se puede Primero hay que crear Una base Y hacer esto Más alzada De jodido Porque todo Tienes que hacerlo Con Creo que más fácil Sería en un papel Pero bueno Un poquito más larga Tenemos un plano ahí Ahora Vamos a construir Una curva Como la podemos hacer Tiene primero Una curva en el piso Es decir Va a ir una curva En el piso acá Que se conecta aquí Ahí ¿No? Ese va a ser La curva Que hay que proyectar Hacia arriba Van a ver Perpendiculares Luego Va a ver Esta línea Que toca ahí Luego voy a ubicar Un punto acá Que lo voy a tener Que subir Lo voy a tener Que proyectar Este lado Y subir También Este de acá También lo subo Y Lo cierro Fíjate que estos Estén bien ¿No? Voy creando Lo que voy a hacer Es esencialmente Crear secciones ¿No? Hay un punto ahí Ahora este Lo uno Ahí Y este Lo proyecto Y aclaro ¿No? Me crea Otra curva En el otro lado Esta es la principal Ya la podemos Dibujar En el espacio Lo que pasa Es que no sabemos Cuál es su locación Por eso Que se Se ubican puntos Agarro este punto Igual Es muy lógico ¿No? Le tiro una perpendicular Conecta con la de abajo Que sería La curva La proyección De esa línea De arriba Hacia abajo Porque necesito Ubicarla En algún lugar ¿No? Y esta ya La hago así Y si la proyecto Arriba Ya cierro Voy cerrando acá Y creo Otra Otra sección Y me da el punto ahí Y hace una última Hace cuatro secciones ¿No? Un poquito lejos Hagamosla acá ¿No? Este punto Lo subo Hasta que toque La curva ¿No? Esta curva No está así Él tiene un canal Scott Robertson Si es que lo quieren ver Como lo hace Y yo De repente Más adelante Porque esto Se va a ir complicando Para mí también Yo tengo un video De él ¿No? Tengo un video Un par de videos De él Los compré Hace años Este le hay que proyectarlo Igual ¿No? Ya nos va a dar El otro punto Y estoy Practicando De ese video Y eso ¿No? Ya cuando Entraba a secciones Se me complicaba Por eso Por eso que él sacó Este libro ¿No? Ya lleva años Muchos dibujantes Lo Lo Este Lo estudian ¿No? Pero él Lamentablemente No tiene un curso Exacto Donde te enseñe Disculpa Mañana Terminaré de ver El vivo No hay problema María Ahora empezamos A Ahora empezamos ¿Cómo se llama? A reflejar Esas puntas Esas líneas ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Pues Estiramos Esta línea Acá ¿No? Y lo que haces Es un diagonal Ahora el diagonal Tiene que estar A la mitad ¿No? The rectangle Is being Duplicated Duplicamos Un rectángulo Y hay que Ver donde Nos va a caer Este punto ¿No? Si esta es la mitad Ya podemos Crear un diagonal Y sabes que Un rectángulo O cualquier Forma rectangular Tiene diagonales ¿No? Tú vas a Decidir ahí Que va a estar ahí Y ahí se cree Ese punto Esto lo vamos a estirar Porque ya va a haber Un plano Que se va a empezar Que se va a empezar A crear Perdón Este lo vamos a estirar Y ahí ya se crea ¿Ves? Este lo vamos a estirar Y vamos a tener que crear En cada punto Y hace lo mismo En la operación Creo en todos lados ¿No? Un poquito complejo Pero hay que ser pacientes Repetimos el proceso Para crear las otras curvas Ya Entonces Hacemos lo mismo Este punto Lo seguimos estirando Este punto Lo seguimos estirando En el piso Y arriba Ahora Ubicamos la mitad Tienes que ubicar la mitad Para crear un rectángulo Para duplicar este ¿No? Si tú tienes Si tú tienes la mitad de acá Este va a ser igual A este Al número dos Entonces Trasladamos esto Es una operación de perspectiva Y ya nos crea El otro punto Si quieres lo bajamos Pero ya empieza A crear ese punto Reflejado ¿No? Porque este es el punto La curva original ¿No? Que está siendo reflejada En el otro lado Hacemos lo mismo acá La mitad Proyectamos Nunca pierdas Si esto no los haces rectos No te va a salir muy bien Trata de concentrarte En eso ¿No? Pero recuerda Este 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 es el séptimo video Entonces Si no has visto Los otros videos Por ahí se te va a dificultar Pero bueno ¿No? Ahí está el otro punto Y aquí igual La mitad Este va a ser un poco más largo Este lo alargamos Este lo alargamos Donde toca Ahí va a bajar Por ahí se nos pasa Y ahí estaría el punto Por ahí Y ya creo su reflexión ¿No? Ahí estaría la otra curva Idéntica Pero fíjate que es Se ve diferente ¿No? Es un reflejo Esto se va a hacer más fácil ¿No? Estos de perfecta Son un poco Tediosos Pero bueno Bueno Él no nos estaba haciendo Que tiremos los verticales Simplemente con el Simple El proceso era este O sea Con el diagonal Fíjate El diagonal Y con este Tranquilamente Encontramos los puntos De arriba Esta la desarrollo Y esta línea diagonal Encuentro este Y el siguiente paso Era tirar las verticales Para que se intersecten En el piso Porque ahora lo que quiero encontrar Es esa curva En el suelo Entonces ahora sí Tiene sentido Tirar verticales Tirar verticales Y Voy a Crear La curva Que está en el suelo Entonces fíjate Ya tenemos Una curva Un plano abajo Completamente Simétrico Y uno arriba Algo que Si querías Tantearlo Sería un poco difícil ¿No? Si yo quisiera dibujar Y pensar Que esto es igual Dibujar otro abajo Va a ser un poco difícil Tratar de Calcularlo ¿No? Pero esencialmente Tienes un plano acá Y otro plano Tienes un plano acá abajo Y de nuevo La pregunta es ¿Para qué me sirve eso? Bla, bla, bla ¿No? Cualquier cosa ¿No? ¿Qué pasa si estoy dibujando No sé Un El pico de De un De un De un pájaro ¿No? Ahí estarían los ojos La nariz La nariz puede estar acá En el otro lado O un dinosaurio ¿No? ¿No? Dibujé la base Y dibujé arriba En la cabeza humana ¿Cuál sería la base? La mandíbula La parte de abajo Que no vemos Del cuello Aquí estaría El El cuello Así Acá saldría La La médula es pequeña La médula Aquí saldría La 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 mandíbula Así Acá encima Vendría El otro volumen Del cráneo El volumen Arriba Y ves que Estos ejercicios Que estamos haciendo Aunque no voy a dibujar Eso Me ayuden A pensar En 3D ¿No? Dibujo Lo que es la perspectiva Dibujo lo que no veo Las partes Dibujo transparente ¿No? Y aquí puedo decir Aquí Bueno Que este El atlas Es el hueso Que gira Y la cervical ¿No? Y aquí El cuello Es la primera Costilla Y aquí sale El esternón Aquí sale La clavícula La escápula Que no lo veo Es un plano así Y XX ¿No? Ya me empieza A dar poder A dibujar Entre D Así quiero ser Más orgánico ¿No? Ya puedo cambiar Las formas A más orgánico Acá está Acá está el temporal Ahí está el cuello Sigomáticos Garganta Los músculos De abajo Que no veo No sé Yo sé que se conectan Ahí 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 Son como un Un este No Es como si fuera Si lo ves Desde arriba Tú verías El homo Hayoid Que es el hueso Ahí Donde se conectan Los músculos Y estos se conectan Arriba así En una especie De abanico ¿No? Uno Dos No sé cuántos Hay Y esta sería La parte De la mandíbula ¿No? Desde una vista Desde abajo La mandíbula Estaría por acá Hacia allá ¿No? Y los dientes Ahí estarían ¿No? Y aquí ya sale La tráquea Si quieres dibujarla ¿No? La tráquea Hacia abajo Es una vista De otro lado ¿Se dan cuenta Por qué Me sirve Dibujar Perspectiva Porque ya puedo hacer Dibujo más Más complejos Pensar No solamente En plano Pero en 3D Está claro Que si quiero hacerlo Más Pueden necesitar Referencia ¿No? Pero ya puedo Pensar en 3D Y verlo Desde arriba ¿No? El cuello Aquí estaría El cuello Y ahí el pectoral Por acá ¿No? Si ya estás dibujando Una cabeza Desde arriba Me da el poder De dibujar Planos Transparentes ¿No? ¿Ves? Estoy seccionando Y ya puedo ir pensando En No sé Pues en problemas Que uno dibuja ¿No? No quiere decir Que uno va a tener Que dibujar así Pero a veces Pero a veces La buena práctica Sí ¿No? De vez en cuando Practica dibujando Transparente Aunque no Aunque no lo veamos ¿No? Sigamos con la lección Entonces habíamos Nada más Un ejercicio mental De proyectar Una curva Al otro lado No proyectar Sino reflejar Porque estamos reflejando ¿No? Si esta vez Lo veríamos Desde una vista Desde arriba En planta Sería pues Línea central Este plano Estaría acá Y el de atrás Estaría allá ¿No? Y esta curva Que hemos dibujado Así De repente Es así Desde arriba Y la otra Es la que hemos Encontrado Al reflejarla Tiene que ser igual ¿No? Y la base De abajo Hemos ubicado Su base También Como se vería Yo creo que es igual ¿No? Porque está Está proyectada igual Tiene que ser Una base igual Este es un volumen Si lo hacemos Totalmente sólido Sería un volumen Así Una masa Totalmente Sólida Ups Así sería Una geometría Tendría ser Un poco rara Pero Sería así ¿No? La puedo sombrear Y esto sería así Esto para qué me sirve Para conceptualizar ¿No? Quiero dibujar una Cuando te toque dibujar Costillas Perdón Este Costillas Digo Te toque dibujar Vértebras La vértebra Se conceptualiza Como un cuerpo Se le saca Un volumen Hacia aquí Sería Lo que vas a ver En la En la parte De tu De tu espalda ¿No? Tiene las alitas También Los picos De acá Ya no me acuerdo Cómo es Puedes estudiarla Pero Te das cuenta Que es Una serie De 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 masas Aquí ya no se come ¿No? Cada una es diferente Por acá pasa la médula La otra vez estaba viendo Un video Los videos de cadáver Que tengo De disección Y te enseñaba Que la médula Estaba por adentro Y tiene Tiene En este espacio Tiene Cuberturas ¿No? Cubiertas Que lo protegen Y aquí tienes Claro El disco Entre disco Y disco Tienes un colchón ¿No? Que nos permite Si ya sabes Anatomía Si quieres doblar Tu cuello Hacia atrás Las Justamente Las Cada una De las Vérteras Se dobla O tu columna ¿No? Tiene un rango De doblez Pero Justamente Por esos Pequeños Colchones Y esto Está lleno De Músculos Alrededor Cuando Aprendas Que hay Otra Debajo Cada una Hasta se Engancha Bien ¿No? Pero Supongamos Hay otra Debajo Igual Voy a Proyectarla Ahí Los músculos Que agarran Hay varios Músculos Que se agarran Uno con el otro Este se agarraría Con el otro Pedacito Ahí Y entre ellos También se interlazan ¿No? Hay muchos músculos Que se intersectan Y se vuelve Una columna Muy dura Pero todo Pensado Como Arquitectura Interna Pero bueno Esas son ciertas Aplicaciones Que nos pueden ayudar Para Por qué es importante Hacer estas cosas Por qué es importante Estudiar geometría O Acá hay una mezcla De Geometría Descriptiva Seguro Gracias por el like Porque un libro De perspectiva Normal No te hace Este tipo De ejercicios Esa es la ventaja De este libro Seguro En la universidad Tomó Geometría Descriptiva Y ya con su Inteligencia Lo ha hecho Yo no he visto Este tipo De ejercicios En perspectiva Normal Aunque Creo que Si en el Si tu tomas El curso Ahí en En New Masters Academy Ahí el profesor De perspectiva Te enseña Te enseña un poco De proyecciones Así Ya no me acuerdo Seguro voy a tener Que tomarlo De nuevo Porque bueno Seguimos con el tema De la perspectiva Aquí Bueno Acá Hace un layout Esto todavía No lo he explicado No lo he explicado Pero podemos Verlo un poco Esto por ejemplo Veamos que dice acá Aunque no sé No sé si voy a entrar De explicarlo En el siguiente Porque son grids ¿No? Creando Grids Son nets Creando nets En el siguiente capítulo Justamente Para ir creando eso Ahí nos va a hacer Creando nets Pero expliquemos Este de acá ¿Qué pasa aquí? Bueno Si este es tu cuadro O tu papel Tú puedes establecer Y déjame copiar Esta imagen No tienes que ser Exactamente matemático Sino lo que creas Es Tú como pintor Dibujante Estás creando Un espacio Para que trabaje Para tu cuadro Usualmente Cuando uno ya quiere Hacer un cuadro Y de repente No sé Va a haber una parte De perspectiva Por ahí Va a haber una figura Por acá Le estás creando Un espacio Ahí El consejo Siempre es De la gente Que he escuchado De perspectiva De los que he estudiado Lo que haces es Estudias en un papel Más pequeño Haces esta estructura Acá basta Puedes poner Hilos Para que hagas Te ayude A tirar las líneas Con pita O ya con la regla Pero lo haces pequeño Para que dentro De este cuadro De este Esto Ya dibujes Lo que quieres dibujar ¿No? De repente Acá quiero dibujar No sé Quieres hacer No sé Bugueró Tiene por ejemplo A una de sus De tantas campesinas La tiene A veces se pone Un muro Por eso es bueno Que después De este tipo De ejercicios Ir a A las obras Maestras Y ver Cómo ellos usan O arman las escenas Con perspectiva ¿No? De repente Acá puedes poner Una basílica Que se yo No sé Algo ahí Interesante Y aquí pones Tu personaje ¿No? Se está sentando Acá tiene que estar La cabeza Porque está El Punto de fuga Hay que aprender A poner figuras En perspectiva No sé Si este libro Llega a serlo Si no Loomis tiene un poco Hay videos De eso En el Que yo les recomiendo Pero esencialmente Es Hacer el El cuerpo Que se vea 3D ¿No? Entonces a veces El cuerpo Se hacen cubos Pero en fin Pondrías tu personaje Ahí Y pondrías Poner esto Lo haces pequeño Y ya en el lienzo A veces hay gente Que agarra pitas Y se ayuda Para dibujarlo ¿No? Pero si esto Lo cuadriculas Ya tienes Ya tienes el dibujo Que sabes Que va a trabajar Más o menos En perspectiva ¿No? Decidiendo Que ese es tu horizonte Entonces Si quieres trabajar Una perspectiva Es preferible Hacerlo en pequeño ¿No? Es un consejo Que te lo dan todos Trabaja la perspectiva Bien pequeño Pero acá nada más Para analizar rápido ¿No? Acá tenemos el horizonte Que es el nivel del ojo Y aquí tienes Dos puntos de fuga ¿No? Un punto de fuga Acá Otro allá Y aquí establecido ¿No? Si quisieras hacer un cubo Es en la esquina Y este tiene que ir Conectarse a ese ¿No? Si fueras a dibujar un cubo Sabes que se tiene que conectar ahí Este se tiene que conectar allá Allá Y ya vas creando Un cubo Hay un buen libro Que se llama Perspectiva Me acuerdo Creativa Que claro Él decía ¿No? Las reglas de perspectiva Están bien Pero también hay que empezar A pensar en objetos De la forma más sencilla Geométrica Un ejemplo Traigamos Se me ocurre Una Una lustradora ¿No? Tendría que volver a revisar Ese libro Pero Un ejemplo es Y él decía Ve la geometría Más simple En los objetos Entonces Esto no es esto Estoy equivocado Traigamos por ejemplo Una lustradora Y tienes que saberla Cómo se ve ¿No? Lustradora No sé Aspiradora Aspiradora Perdón Yo quería buscar No lustradora Sino aspiradora Que es similar ¿No? Una aspiradora Mejor que es más conocida Ya Una aspiradora ¿No? Aspiradora Usemos Bueno Las que yo siempre que conozco Son así ¿No? Esta por ejemplo Una lustradora Con una simple Esta Esta de acá Entonces Por eso que también puedes tener referencias ¿No? Para dibujar Uno no tiene que Copiar fotos Solamente Sino entender La La estructura De las cosas Entonces Tengo esta Esta lustradora Y yo la quiero poner En perspectiva Ahora Quizás necesitarías Otras vistas más Porque es muy difícil entender ese objeto Este estaría bueno ¿No? Ahí está La vemos en 3D Y fíjate Lo que tú Este tipo de ejercicios Tienes que hacer Poco tiene que ver Con la perspectiva Sino de construir el objeto ¿No? Y en los consejos Que él te da Todo lo podemos Hacer cúbico ¿No? Entonces Quiero poner Esa lustradora Acá tengo Su otra vista Y yo como dibujante Para mí Es un problema De dibujo Ya no es simplemente copia ¿No? Ya estamos dibujando Tienes que pensar Como dibujante ¿No? Entonces digo Bueno Quiero poner una lustradora En este sistema De dos puntos de fuga Porque ya he establecido Los parámetros Del espacio Acá ya hay Literalmente Un piso Que tengo que lustrar Si quieres O aspirar Perdón Y aquí Literalmente Hay un cubo Ahí de madera Supongamos Y mi lustradora La quiero poner aquí Acá al frente Aquí ¿Cómo la voy a poner? Lo primero que tenemos que hacer Es Esto de construirlo En lo más básico ¿No? Si yo veo Y empiezo a marcar líneas Puedo decir Bueno La lustradora Tiene esas proporciones Acá al frente Tiene esta proporción larga Y así Y digo Bueno ¿Qué tan alto es? Ahí es Lo mismo cuando dibujamos Un ser humano ¿No? Tiene O cualquier objeto Lo proporcionamos Partimos en proporciones Para entender Sus proporciones Mira qué tan largo es Acá Va a ser lo mismo Pero ese plano Tengo que entender Que es Va a estar en tres dimensiones ¿No? Pero las divisiones Van a suceder Por ahí Por allá Y aquí lo envuelve Un cubo Ese cubo Tengo que Diseccionarlo ¿No? O por lo menos Entender que tiene partes Entonces aquí Calculemos Por ejemplo Este decimos Ok Es una altura Acá habría Otro cuadrado Y esto sería La mitad De otro cuadrado Esto también Hay que Lo que te invitaba El dibujante Te decía Bueno Cuando yo vea esto Tengo que pensarlo En lo más simple posible ¿Qué es esto? Pues Este es un Literalmente Puede ser un plano Cuadrado Así Cuadrado Y esto es Acá veo un círculo Creo que es un cilindro Que está por detrás Y luego acá Pareciera que hay No sé Una especie de Por volúmenes No más No necesariamente Tengo que construirlo exacto Pero entender Que ese es esto Acá que veo Un cilindro ¿No? Porque es de la manera Que el diseñador Lo ha pensado ¿No? El que está El que está Diseñando Esa ilustradora Ha tenido que pensar En esos volúmenes Más o menos ¿No? Hay un cilindro Y luego acá veo No sé Una especie De De mango Aquí igual Y tengo que realmente Entender ese 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 objeto Esto está hacia allá Va ahí Y esto es todo Pues Bueno Todo esto así No necesitas entender Perspectiva Para hacer esto Solo dominar Los volúmenes ¿No? Saber volumetrizar Ese todo es Un cilindro Que va así Digamos Esa es la forma Esencial De la ilustradora Y esto lo podemos Achicar Si está muy grande ¿No? ¿Se acuerdan El ejercicio Creo En dibujo básico Estuvimos diciendo Esto que se asemeja A un rectángulo Este es otro rectángulo Aquí En una vista más simple Acá un tubo Estoy viendo acá ¿No? Y luego este largo Que va a ser un cilindro Esencialmente después Puede ser un rectángulo Otro más Es su geometría Básica ¿No? Y de aquí sale el tubo ¿No? Es obvio que no tenemos Una ilustradora Vamos a tener que Estudiar fotos Para entenderla Como está Y en mi pintura En mi dibujo Quiero eso Si no quieres Complicarte la vida Pues vas a un programa 3D Como Sketch Ese lo voy a presentar Alguna vez De Google SketchUp Donde importas Modelos 3D Y lo mueves Y le sacas una foto Lo capturas Y ya lo tienes En perspectiva Pero si eres un dibujante Pues vas a tener que En este espacio Dibujar Esto ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que dibujar Formas básicas ¿No? Y calcular la altura No tiene que ser exacto Pero por lo menos Entenderlo Y la queremos poner ahí ¿No? Podemos decir Este cubo mide Tantas unidades Un ser humano Digamos lo que es Es así Porque Usualmente Si el horizonte está ahí Sus ojos pueden estar ahí ¿No? De aquí hasta el piso Ahí está esto Si tiene ocho cabezas Un humano La mitad es esto Entonces es necesario Saber las proporciones Del hombre Y ya lo Digo Ahí está el hombre ¿Me entiendes? Y escalaste Para tener una idea De que más o menos De qué tamaño Tendría que hacer esta 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 aspiradora Si yo dibujo Un hombrecito acá Con sus patas Un hombre de palitos El aspirador es así Más o menos ¿No? Tiene que ser exacto Quiere decir que Bueno Estás a la mitad Más o menos Si uno proyecta esto Dice bueno Va a ser más o menos ahí Podrías calcular exacto Pero para mí No tendría mucho sentido Diría Esa es su altura Donde va a ir Y fíjate acá Ese cubo Este cubo Tiene que estar en perspectiva ¿No? Este tiene que ir hacia allá Este tiene que ir hacia allá Subo acá arriba Subo acá arriba Ese hacia allá Ese hacia allá Cada vez se va cerrando Ese cubo así Dentro de este volumen De repente Tengo que poner Esa aspiradora Y ese va a ser Tu problema de dibujante ¿No? Este Esta aspiradora Tiene una Dos unidades y media Este cubo Tengo que partirlo En dos unidades y media Un cubo Dos cubos Y medio Más o menos ahí Luego tanteo A la mitad de esa media Está esa proporción Entonces aquí De alguna manera Pensamos Digamos que quieres Hacer esa vista Puedes cambiarla ¿No? Si logras conocerla El objeto Puedes rotarla Pero para no hacernos bola Trato de hacer La misma proporción Trato de hacer La foto que tengo ahí ¿No? Si no va a ser muy difícil Rotarla Pero por lo menos Tengo que cambiar acá La dirección ¿No? Porque acá Este cubo Se ve que está así ¿Te das cuenta? Este cubo Ya no está así Tengo que alterarla Y ya luego Lo que tengo que hacer Todos estos volúmenes Que he estudiado Tengo que ponerlos ahí De alguna manera Tengo que poner Un cilindro Un cubo Y esas cosas básicas Ahí adentro Y coño Ahí está el problema ¿No? Ahí está Lo que se necesita Ser confortable En perspectiva ¿No? Y la mejor manera Es tomar una clase Estudiar por libros Poco a poco Esto tiene que ir Hacia allá ¿No? Y vas construyendo Un elipse Para el El tubo Y de ahí viene el mango ¿No? Y ahí le pones Todos los detalles Si es que los he estudiado Bien Y ahí va a ir el tubo ¿No? Y qué sé yo Y el cordón sale De repente lo quieres Que se enchufa acá ¿No? Te he introducido Un objeto Dentro de la escena Para eso te sirve La perspectiva Pero el tema Central era eso ¿No? Que cualquier objeto Lo puedo Lo puedo geometrizar En las formas básicas Pero estas cosas Hay que practicar ¿No? Hay que practicar Dibujar un objeto En perspectiva Practicar cuando veas Un objeto mecánico Que bueno Tiene la geometría Dada ¿No? Si voy a dibujar De nuevo Acá quiero dibujar Un carrito de juguete Acá ¿No? Supongamos Primero Preferible envolverlo En el Líneas Perspectíricas ¿No? Hacia allá Hacia allá Y dibujo Un cubo Su proporción Lo proporciono Y ya podría dibujar El Un carro de juguete ¿No? Y en los maestros Uno ve Por lo menos Perspectiva Convincente No tiene que ser Súper correcta Eso serán Ya los académicos Neoclásicos Los neoclásicos Los académicos Del siglo XIX Si eran muy estrictos En la Perspectiva Un Un renacentista Dependiendo cual fuera Si se hubiera En perspectiva Pero no era tan avanzada No era Y no tampoco eran Tan anales Tan Estrictos Pero ya he puesto Un carrito Y bueno ¿No? Pero ya está Dentro de ese sistema Que ya lo he Preestablecido En Tintoretto Por ejemplo Tú vas a ver Que él agarra Y tiene líneas En el piso Y tiene una No sé Hay varios De Tintoretto Donde ves Que él ha establecido El piso En un sketch Muy rápido Y ves un par De figuras ahí ¿No? Esta figura No puede ser así Claro ¿No? Ya usas Un modelo Un desnudo Una fotografía Y ya lo dibujas Pues Decente ¿No? Pero ya Podría empezar A armar Escenas En el dibujo Luego ya Lo Lo trasladas Al lienzo ¿No? Y ya Puedo ir armando Esto es un adonis ¿No? Pero Esa es la idea Hay que pensar Todo en 3D Ya puedes usar Fotografías O Diferentes referencias Para ir armando Tu escena ¿No? Lo que tú Visualizas Ya sé que Buscar maquetas Que se yo ¿No? La verdad No he intentado Hacer esto Porque Por eso estoy aquí ¿No? Para mejorar En la perspectiva Pero ahí Eso sería Ese diagrama De ahí ¿No? Ahí En el punto de fuga Es muy simple Este otro diagrama De acá Por ahí ya llevamos Una hora en esto ¿No? Pero ya He establecido La ¿Ves? La estructura Yo puedo poner Cualquier cosa ¿No? No necesariamente Tiene que ser eso Puede ser Edificios Este puede ser Un gigante ¿No? Este puede ser Un edificio Este puede ser Un carro Todo depende Del contexto Lo importante También es Empezar a ver Pinturas Para que veas Cómo ellos Van estructurando El espacio Por ejemplo ¿No? Aquí Es lo mismo Este es El horizonte El horizonte Este va a ser El punto De estación Que es tu punto Central de visión Acá no me acuerdo Sí Acá lo que se hace Es Se pone La regla En 90 grados Cuando hay Dos puntos De fuga Un triángulo Acá Esto tienes que verlo En otro curso Pero Pones un triángulo No sé si lo explicamos Ahí Hasta que le pegue 45 grados ¿Qué 45 grados? Estoy hablando 90 grados Perdón Déjame Déjame Enseñarte esto Porque Es un poco complejo Porque este día Se estás incluyendo Tu cono de visión Para que no haya Distorsiones ¿No? Hay gente que sabe Perspectiva Pero no considera El cono de visión Y empieza a saber Distorsiones ¿No? Porque No es perfecto El sistema de perspectiva Es una construcción Gráfica Que se usa En murales En dibujos En todo Entonces acá Tienes un horizonte Cualquier libro De perspectiva Debe enseñarte eso ¿No? Tienes el horizonte Lo que agarras Es una regla De 90 Eliges Perdón Eliges el punto De central De visión Y aquí vas a poner Una escuadra de 90 ¿No? Te lo dibujo Pones una escuadra De 90 Y eso va a indicar Donde está mi punto De fuga primero Y donde caiga Sería el segundo punto Para que sea Exactamente 90 Porque estos puntos Están en relación Y luego Lo que se hace es A partir de acá Mira lo que ha hecho Él busca Independiente de eso Esta es la línea central Este es mi punto De estación Y yo lo que abro Es 60 grados 30-30 Y lo proyecto Donde le peguen El horizonte Como ves acá Tengo que dibujar Un círculo Y ese círculo Sería mi cono De visión Y te das cuenta Que el autor Entiende muy bien El centro De visión Y donde ha tocado Estas líneas De 30 grados En ese horizonte Y ahí Más o menos Tiene que ser un círculo Más o menos perfecto Y ahí está Tu cono de visión Quiere decir Que toda esta área Que dibujas Es dibujable Sin problemas De distorsión Si ya Se empiezan a salir De este cono De visión Porque recuerda Si yo soy un hombre Si yo soy Si no yo soy Si yo soy un ser humano Se calcula Que más o menos Es 90-60 Mi cono de visión Es lo que yo puedo ver Normalmente Ya más afuera de ello Si ves nuestros ojos Empieza a distorsionar ¿No? Entonces Todo lo que dibuja acá A partir de este punto De fuga Y aquí tú ves Ha dibujado Este plano En el que Tiene que Esta línea Ir al punto de fuga Esta línea Segundo punto BP1 BP2 Managing point Este tiene que ir acá Y este tiene que ir acá Entonces este plano Que creo ahí Flotando Está dentro De mi cono de visión Va a funcionar bien En un cuadro Y un cuadro Lo que usualmente Se hace es Elige el formato Del cuadro O el papel Para que no se vea raro Ahí tú dices Ok bueno Mi cuadro Va a estar ahí Más o menos Esa es mi escena Y sé que Está dentro Del cono de visión A mí creo que me enseñó El profesor Si más o menos Pones un cuadrado Ahí Que tiene que tocar Los puntos Del círculo Para que esté adentro Para que no se salga Pero este está Correctamente dibujado Este también ¿Qué pasa si yo Sigo Estirando estas líneas Y dibujo Otro plano Lo dibujo acá Este tiene que ir allá ¿No? Al punto de Fuga Tiene que ir al punto de fuga Hacia allá Y que empieza a pasar Ahí Y está distorsionado Si esto yo lo convirtiera En un cubo ¿No? Supongamos Fíjate ese plano Lo convierte en un cubo Este de acá Se empieza a ver Un poco raro Porque empieza A hacer unas fugas Muy duras Muy Forzadas ¿No? Entonces todo lo que está En esta zona Fuera del cono Va a empezar a distorsionarse Fíjate que este Con la rejusta Agarra y está bien Pero si yo fuese A seguir proyectando Y quiero dibujar Algo fuera del cono Esta línea Tiene que ir Al punto de fuga De allá Y esta es allá Mira como se empieza A ver esa loseta ¿No? Media rara Porque ya está Fuera del círculo Entonces tú Dentro de una ilustración De una pintura Realista O Tienes que más o menos Mantener un parámetro Donde se vean Las cosas No distorsionadas Acá ya se vería Mira como se empezaría A ver el cubo Bien Bien distorsionado Por la visión La verdad Yo no me he metido A la distorsión De la visión De cinco puntos De fuga Me mantengo en dos Pero mira Este se vería Un poco raro Ya se ve como Que se está cayendo Por eso que hay Un cierto límite Que La perspectiva Va a funcionar Para nosotros Como ilustradores Pintores, dibujantes Se va a empezar A ver rara Si tú Observas tu visión Normal, natural Eso le va a pasar A las partes de abajo Mira con tus ojos Tus ojos están de frente Tú puedes ver aquí Normal Si tratas de mirar De reojo hacia abajo Toda esta parte Ni siquiera la puedo ver Y si la fuera a ver Te doy una perspectiva rara Porque el ojo No es recto No es un plano recto Ese es el problema Del dibujo El papel es plano El sistema de perspectiva Es para dibujar Cosas regulares No para que se distorsionen Como nuestro ojo El espacio Porque nosotros Tenemos un lente Que es redondo Todo lo vemos redondo Por eso que hay gente Que explora Cinco puntos de perspectiva Porque esto dice En realidad La visión se ve así Yo me quedo con dos puntos Se acabó Tres puntos Puede ser Porque es una vista aérea Pero ahora tienes que sumarle Un punto abajo Se empieza a complicar Pero esa es la idea De la perspectiva Que todo lo que dibujes Este en este Cono de visión Y tú eres el que eliges Que tan lejos Tiene que estar O que tan cerca Y eso es lo que va a mermar O perdón Va a ser crear Donde pongas tus puntos Cualquier perspectiva Debe de explicarte eso Si no como les digo Les recomiendo New Masters Academy Si quieren un profesor De perspectiva Y hay un capo Que tiene un montón De videos Entonces hacer Todo tipo de cosas Y es un maestro En perspectiva O pueden ir a Drawing Database En Facebook Perdón En YouTube Donde está Mark Leone Y él tiene Una serie De perspectiva Él no es Perspectivista Como este Pero sabe Bastante Entonces yo Si no quieres pagar Empezaría con este Él tiene un montón De Es más Yo regresé a este Yo empecé con este Ya se me hizo aburrido Un poco difícil También Tedioso Y ya me fui a él Me quedaron Creo que haciendo escaleras Hice un poco de Pero a uno se le olvida Hace lo malo De la perspectiva Hay que hacer apuntes Es igual que la anatomía El color Uno cree que lo va a tener Todo en la memoria Pero es así Entonces tienes que tener Libros de referencia O tus propias notas Para acordarte Cuando tengas un problema De dibujo O tengas una pintura Donde quieras resolver algo Pero este Drawing Database Tiene un montón De ejercicio gratis Y él te hace dibujar Y tú lo sigues Y así es como Aprendes Tienes que ir dibujando Y este libro Que estamos viendo No es con regla Te das cuenta Es todo con mano alzada Pero revisa Prácticamente Conceptos de perspectiva Estos dos Te van a hacer Ser con regla Que es la manera Más correcta De empezar la perspectiva Pero Es algo Tedioso Como la La anatomía Pero te va a liberar Es restringida Al principio Pero una vez que la entiendes Vas a empezar A ver tus cosas Que tienen mucha dimensión Si no Siempre te mantienes plano Por más que uno Domine un poco La sombra y la luz Sin perspectiva Vas a tener problemas De ubicación De las cosas Cuando pongas Objetos Tu composición Se va a ver muy rara Porque solamente Estás copiando Y pegando cosas Tienes que ir pensando En el En el Espacio virtual Dentro de tu cuadro Y tú estableces Loomis lo dice En el primer libro Tú estableces Tus puntos de fuga O tu Horizonte Ya tienes que Empezar a entrar A lo que es El dibujo Sigamos con El estudio De esto Y esta semana Vamos a seguir avanzando Un poco de perspectiva Porque siento que Necesitamos Acá hay otro más complejo Pero acá tú ves 30-30 Sería el punto De El Cono de visión CBP Es el centro De visión Este está 30-60 O sea Eligió Que no esté Porque tú Lo que tienes que hacer Es Estos dos ángulos Tienen que sumar 90 90 son La relación Que hay entre Los dos puntos De fuga Entre este Y este Tiene que haber 60 90 Perdón Pero bueno Establece Esos dos puntos Y de ahí Empieza a dibujar Cosas Ahí se ve un poco Complejo Pero está dibujando Un círculo Y eso Y se ve mucha Mucha maestría Para no crear Problemas Con este Como dije Con este libro Yo lo estoy leyendo Al costado Lo mismo con Hampton Son libros Que todavía se venden No quiero problemas De copyright De vez en cuando Voy mostrando Pero Aparte Está en castellano Lo dudo que Scott Robertson Vaya a buscar Para tomar cautela Estamos en el capítulo 4 Que es creando Grids Un grid Es una net Así que puedo quitar Estas cosas Ahí está No Todo tiene que ver Con eso Y cualquier dibujo De un maestro Por lo menos De Los dibujantes Que nos interesan Siempre van a estar En perspectiva Pero bueno Sigamos con el capítulo 4 La página 44 Creando Grids Es una net Nets Una net así Lo que vamos a crear Es una cuadrícula En el espacio Es lo que hay que crear Este capítulo Se enfoca En construir Y entendiendo Las nets Los grids El uso más común De las perspectivas Es tener Puntos de fuga Que están fuera De la página Como acabamos de ver Tu página está acá Y eso se hace Tú no puedes Agarrar tu papel Y poner dos puntos De fuga acá Porque están demasiado cerca Eso lo encuentras Por ejemplo En pinturas de Vermeer Donde él ponía El punto de visión En el centro Y tenía que haber puesto Sus puntos de fuga Bien lejos Para crear sus pisos O lo que fuese Ya estos van Haciéndose así Y vas creando De la net No sé En el dibujo A veces se usan Pitas O en la pintura Puedes usar pitas He visto a veces Algunos perspectivistas O los mismos pintores Tirando las líneas Con una pita Y un clavito acá Y ahí está su cuadro Lo mejor es hacerlo En un papel más pequeño Y ya transfieres Las partes más importantes Quizás para chequearlas Se usan estos Bueno Entonces dice Esos puntos de fuga Están fuera de la página Los grids O estas nets Nos ayudan Como líneas de ayuda Para llevarnos A esos puntos de fuga Eso también lo vas a encontrar En ciertos libros De perspectiva Te hablan sobre eso Para no tener que dibujar Todas estas líneas Las nets Nos ayudan Cuando trabajamos Dibujos complejos Y objetos múltiples Entendiendo lo básico De la net Es importante Para poder decidir Cómo usar fotografías O Los underlays O sería Si es que los Los he hecho En la computadora Voy a tocar el tema De usar SketchUp SketchUp Puedes usar Otros Otros Programas de computadora Pero yo no manejo Esos otros No manejo Hay otros Como Blender O algo así Que puedes crear Una escena Hay dibujantes Que hasta crean Volúmenes simples En la computadora Y ahí calcula La perspectiva Y las imprimen O la ponen Debajo de su dibujo Y ahí van poniendo Cosas Pero con SketchUp Es algo que se puede usar Que es un programa Muy simple Y lo pones en perspectiva Y puedes Puedes Poner Si es que vas Poner una escena O algo Si no Vas a estar siempre Dibujando paisajes Y eso Hasta el paisaje Necesita un poco De perspectiva Cuando trabajemos Una net El esfuerzo Está En Llevar esas líneas En la línea En la dirección Correcta Lo peor Lo peor es No saber Dónde están Estas líneas Y dónde está El punto Básicamente El punto De fuga Teniendo Esas líneas De la net Alivia el problema De Llevarlas De estar Llevando Todas estas líneas Vamos a ver Cómo se hace Eso hace posible De concentrarse En la construcción Más tarde En el diseño Y el dibujo Se vuelve Más automático Eventualmente Puedes dejar De usar grids Para cosas Muy fáciles Pero para Construcciones Difíciles Con bastantes Partes Elementos Y Vistas múltiples De un objeto Necesitas Por lo menos Un grid básico Voy a decir Grids Mejor Los grids Connets Pueden ser Reusados Tantas veces Que tú quieras Y puestos Debajo De los dibujos Claro Porque si uno Está estableciendo Como hiciste Si estableces Los puntos De fuga Y aquí Empiezas a hacer Una net Primero en el piso Una construcción Así Y luego Vas creando Grids Arriba Y vas creando Un espacio Acá Te das cuenta Y un espacio Acá No me hicieron Un poquito De esto Pero si vas creando Un espacio Tridimensional Lo puedes usar En otro dibujo Si yo tengo Algo así Y claro Que está con regla O por lo menos Bien hecho Puedo agarrar Un dibujo Y usarlo Para no sé Quiero hacer Una pared O un bar Lo que sea Ya hice un dibujo Ahí Y ahí está Mi ilustración O mi pintura ¿No? ¿Me sirve El mismo grid? Sí Porque después Puedo agarrar Otro dibujo Y acá No quiero dibujar Eso Y acá Quiero dibujar Que se yo Tengo que seguir Las líneas No más ¿No? Dibujo Un carro Un estacionamiento Quizás Va a haber otro carro Ahí Y es bueno Que uno explore El usar también La computadora Porque te va A ayudar ¿No? No se trata Es como la foto ¿No? La foto nos ayuda En el proceso De dibujo Fíjate ¿No? Si quiero una Quiero una aspiradora ¿Qué? Voy a dibujarla Del natural ¿De dónde? De repente No tengo una aspiradora Pero en mi dibujo En mi pintura Quiero una Voy a tener que Trabajar con fotografía Y modificar la geometría Y Estás esencialmente dibujando ¿No? ¿Qué pasa si en mi cuadro Quiero dos carros Y uno de ellos Pues es un Lamborghini O un Este Un Lamborghini Un Porsche Voy a necesitar Voy a necesitar una fotografía Para que me ayude A ver la información Del bendito Porsche ¿Qué? ¿Vas a ir a buscar Uno en el natural? Es imposible ¿No? Y aquí quiero poner Un Un Volkswagen Lo que parecen Los dos Volvagen ¿No? No voy a pues Este Ir a buscar Un Volkswagen Por toda la ciudad No pues ¿No? Busco Fotografías Y dibujo Un Volkswagen ¿No? Pero no lo estoy Copiando de una foto Sino ya lo estoy Armando Dentro de mi espacio De lo que yo quiera ¿No? Y ahí ya pues Pintas lo que La escena que tú quieras Si quiero un árbol Quizás vale la pena Salir afuera A estudiar un árbol Del natural ¿No? Pero ya pues Estas cosas mecánicas A menos que las encuentres Va a ser muy difícil Eh Pero ese grid De abajo Ya me sirve ¿Ves? Puedo dibujar Si ya prestas Una net Tridimensional Quizás puedo dibujar Ahí ¿No? Y aquí ya Pongo una pared Y no sé ¿No? Ya hago una Ahí Pongo unas Unas personas Si es que he dibujado El natural Me puede ayudar Para dar información Puedo usar fotos También Para Que me ayude A dar información De las cosas Que necesitaré ¿No? Como un ciclista Voy a tener que Construir Ahí una Un plano Ahí Que se conforme Al net A la net Pero él de repente Está hacia acá ¿No? Le está mirando Hacia acá Está en otra dirección Esas cosas Tienes que trabajarlas ¿No? Eventualmente En tu pintura No tiene que ser exacta Porque la pintura No es exacta Es una moto ¿No? No es exacta La pintura Pero Por lo menos Que sea creíble Dentro del espacio Que estás haciendo ¿No? Entonces Entonces Andes Nos van a ayudar A crear eso Y se puede Puede usarse Para Reusarse Y dibujar Si es que estás Haciendo En la misma El mismo Digamos En la misma Punto de vista ¿No? Y dice Es importante Escoger La forma más Efectiva De crearla Basada en ese Uso particular Puede ser dibujada A mano O con regla Dibujada en un software O generada Por un software Entre D Creando un proceso De Para que lo ayude El diseñador A resolver problemas ¿No? Porque esto lo puedes dibujar También en computadora Y lo imprimes Y ya tienes Líneas que te van a ayudar O lo haces con regla Y ya pues El dibujo que tienes ¿Quién vas a ver Que tienes un grid De abajo Hecho a computador Hecho a mano ¿No? Y el dibujo Es lo que cuenta A la larga Como estás Basado en bocetos Que has hecho Del natural Basado en ciertas fotos Ya recreas Una pintura O Lo que sea ¿No? Pero bueno Pasemos a la siguiente página La 45 Perdone por la lentitud Pero bueno ¿No? Esto si hay que mostrarlo Porque Hay que ver Estos dibujos Son muy buenos Los de Scott Robertson Y dice Bueno Tipos de Grids ¿No? Veamos A un par De tipos De grids De grids O de nets Que usualmente Lo encuentras Y son Usadas en el dibujo Es importante Escoger el grid Para considerar El dibujo final Algunos grids Son mejores Para crear Un environment Environment Es un ¿Cómo se traduce esto? Google Translate Environment Es un Un ambiente ¿No? Crear un ambiente Ideal para Los productos Él dice ¿No? Productos O utilización Para hacer cosas Más complicadas También depende El Que tan Confortable Estás ¿No? No hay Dice Algo Absolutamente Correcto O incorrecto Solamente Son líneas De guía No la ley ¿No? Este es un gran ejemplo Y esto Vamos a ver Si buscamos Pinturas Yo iría Tintoretto Es el más práctico Creo Cuando quieres Buscar Aunque la otra vez Hemos estado viendo A Lord Layton Hoy día Y Podemos sacar Su Su tipo De grids O su tipo De sistema Que estoy usando En ciertas ilustraciones ¿No? Todo depende Del El pintor Que estés mirando Pero si hay Un tipo De casa Un tipo De cualquier Construcción Donde hay espacio Tiene que haber Una perspectiva ¿No? Ya el Velázquez Que vimos la otra vez Él había hecho Un punto ¿Se acuerdan? Había puesto El El punto De Era un punto De fuga Su piso Salía de acá ¿No? Lo había puesto Al costado No le había puesto Central Como lo haría Un renacentista ¿No? Un Leonardo Pusiera el punto Central Acá Rafael Había lo mismo ¿No? En la escuela De Atenas Lo mismo Pero Velázquez En lo opuesto Al lado izquierdo Y allá Ha hecho Su piso Y ahí creo Que tiene otro Punto de fuga Hacia allá ¿No? Son dos puntos De fuga No hay que confundir El centro De visión Con Cuando es Dos puntos De fuga ¿No? En un punto De fuga Va a salir Todo del centro Pero eso es raro Eso es raro En la realidad Siempre hay dos puntos Las cosas No están Totalmente Paralelas ¿No? Depende Si es un cuarto O algo así Pero bueno En el Dice En los dibujos De un punto De fuga El grid Es excelente Para la ideación Y añadir perspectiva A un sketch De costado ¿No? Es fácil De generar De izquierda A derecha Y fácil De controlar Esto lo hace Simple Para transferir Proporciones Ya que son De la escala De uno a uno Para solamente Encontrar La La profundidad Como este Es un punto De fuga Tú nada más Te preocupas De dibujar Alturas Y Y como se llama Anchuras La escala Y de ahí Todo va a dar La profundidad ¿No? Gracias por el like La profundidad Se No tiene mucha Shallow Es que no tiene Mucha profundidad ¿No? Es corta Y la perspectiva Se comprese Se comprime Mucho ¿No? Y se agarra Rápido El horizonte Si vemos Esta Para analizarla También Aunque él Nos va a enseñar A dibujar Bueno Pero vamos a analizar Un poco Sus dibujos ¿No? Pues es el tema Con la perspectiva Es que tienes Que establecer Un horizonte Y todo Tiene que Concibir A ello ¿No? Ahora En la pintura No tiene que ser Exacto Pero hay que ver O por lo menos Estudiar Las pinturas Que a ti Te interesan Ver como Los pintores Lo usan Que es diferente A la ilustración ¿No? Está muy relacionado Pero La pintura quizás Es A veces Es más estricta Depende De cual Estés mirando Aquí tu puedes Ver su horizonte Punto de fuga Y todos Van a Van a Concibir ahí ¿No? Todo va a ir ahí Pero si te fijas Aquí Si nosotros Bajamos la La resolución Si yo estoy Dibujando Puedo dibujar La altura A ver si Se lo puedo Poder acá Yo puedo dibujar Como es un punto De fuga Yo me preocupo Por la altura Y la anchura Entonces Aquí tu ves Que él está dibujando Dice ok La altura De ese piso La anchura De ese rectángulo Va a ser hasta acá Y lo único Que tiene que decidir Ese es El tercer punto Que va O a la Todos van a este punto De fuga ¿Ves? Y Decide La profundidad Y él luego Cierra Y este De aquí Tiene que ir allá También ¿No? Todo se va a fugar ahí Es un poco constrictivo Uno punto de fuga Está dibujando Acá ejemplo ¿No? Está dibujando Este plano arriba Está un poco metido Lo sube Lo dibuja ahí Y todo esto de aquí Tiene que irse hacia allá Ya decide Y lo cierra Esto hacia allá ¿No? Pone la figura humana La pone ahí Decide su altura El humano Está Como dije Cerca al horizonte Un poquito más arriba Del horizonte Está Así que es más técnico ¿No? Pero ahí está Más o menos La altura Esto le descala El dibujo Y listo ¿No? Estoy analizando El dibujo De él Luego Acá tú sigues Que sigue un círculo Que no cambia Está dibujando Más que todo Secciones acá Esto no Esto lo dibuja De una manera recta Y ya esto de aquí Como lo cierra Te das cuenta O el punto de fuga Ahí Y ya pues Se está creando Ese espacio Un poco raro ¿No? Pero bueno Aquí Tiene que crear Cada uno de los pisos Esto Lo más probable Es que bajo esto Subdividido Igual Los Las ¿Cómo se llaman? Los escalones Y todo esto Lo proyecta atrás Y de ahí saca ¿No? O de atrás Hacia adelante Saca Cada sección ¿Te das cuenta? Aquí saca Cada sección Y ya luego Puede ir cerrando Hay una manera De dibujar escaleras Tienes que aprenderla Yo ya ni me acuerdo ¿No? Pero vas haciendo así Y esto puedes tener Una pintura ¿No? Si te da la gana De poner una escalera Si se te hace difícil dibujar Usa maquetas ¿No? Hay los pintores antiguos Como dije Creo que Angre Hacía eso Recortaba Usaba pedazos de madera Para construir Los volúmenes simples De un pequeño cuarto ¿No? Para verificar Quizás la perspectiva O mandas Que un carpintero Te dibuje De una forma A veces Se estudiaban En la perspectiva Formas Así Como escalones Porque pues Por ejemplo Si vas a ver Un tiziano Tiene escalones ¿No? Cualquier otro artista Clásico Tenía escalones Porque creaba cuartos Ni siquiera Son reales ¿No? Son construidos Puedes crearte Una de estos escalones Yo le voy a decir A mi hermano Que a ver si me crea Una especie De escalonata De repente La venden ya ¿No? Puedes crearte Una de esas Así De madera O La puedes hacer De cartón Que se yo Para que tengas Ese volumen de escalera ¿No? Y lo puedas dibujar Lo puedas iluminar Para ver como funciona La luz en eso Y en tus pinturas Puede servirte ¿No? Si necesitas un escalón Y así Lo puedes dibujar Como este Pues también Es otro tema ¿No? Aquí igualito Él decide No sé Ha decidido La altura Como este ha sido Su principio Quizás Decide una altura De ese espacio Llega aquí Y ya sabes Que todo esto Tiene que Lo que es profundidad Acá Lo que es profundidad Acá Y ahí dice Bueno Ahí está la Que tan grande Es eso Y va creando Espacios Él mismo ¿No? Y esto lo inventa Y bueno Y aquí si está Un poco más Futurístico ¿No? Porque le gusta Ese tipo de cosas Tiene otro volumen Ahí Y lo cierra Puedes crear Los volúmenes Frontales Y ahí sabes Que la profundidad Siempre va a estar ahí Pero esto hay que practicarlo ¿No? Con una regla Tiras Y dibuja algo ¿No? Acá podría dibujar Este Cualquier otra Otra sección Así ¿No? Supongamos Y tendría que La profundidad Ir ahí Que todo En este sistema Está en solo Un punto de fuga El tema con esto Es que las cosas No se comportan así En la realidad No es así tanto Todos Todos están En la misma posición ¿No? En la realidad Tú vas a tener Dentro puedes tener De un punto de fuga Yo puedo agarrar Y dibujar Un cubo Dentro de una escena De un punto de fuga Yo puedo dibujar Un cubo A cualquier dirección Cada objeto Tiene su punto de fuga Este está muy cerca ¿No? Yo lo haría más lejos Ahí Ahí Y puedo dibujar Dentro de ese Se ve un poco raro Porque no está En el mismo ángulo ¿No? Pero yo puedo mover Eso compruébalo En el natural ¿No? Agarra un pedazo De madera Obsérvalo En un punto de fuga Y lo que El problema De acá es esto ¿No? Si yo fuera A ver estos objetos Desde arriba Y estoy viendo La plataforma Está así Y sé que esto Se va al punto de fuga Esta línea Esta banca También se va al punto de fuga Eso indica Que está paralela Todas son paralelas Se va al punto de fuga Y hay una banquita Y este 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 Muñeco Monigote Está ahí Está ahí Sin embargo Mi cubo Que es el rebelde Ese Ese no está En la misma posición Porque no va al mismo Punto de fuga Está ligeramente así Entonces tiene que crear Eso ya lo he dicho Varias veces ¿No? Tienes que crearle Su punto de fuga Porque es un cubo O un objeto ¿No? Entonces agarra Un cubo real Eso se ve un poco raro Que se vea mucho A la parte de arriba En realidad no pasaría eso Se vería más Así No veríamos la parte De De abajo Al menos que esté bien caído Entonces tienes que Darte cuenta Que hay esos dos sistemas ¿No? Dentro de una misma ilustración En este caso Es un punto de fuga Todos los Todos estos van a ser paralelos Paralelos Paralelo Paralelo Todo esto está en la misma posición Pero en la naturaleza Usualmente no ocurre eso ¿No? Un plano No es tan perfecto Todo cuadriculado Si no va a ocurrir Los objetos se mueven ¿No? La mejor manera De aprender perspectiva También es Poniendo en tu mesa Cuadriculándola Si quieres ¿No? Cuadrículala Y empieza a poner objetos Y estudia Cómo la perspectiva Se comporta ¿No? Pon una taza Pon un pequeño cubo Pon acá ¿Qué pasa si pongo Una botella En escorzo ¿No? Tiene que sentarse De alguna manera aquí Y se va a comprimir Ya ni siquiera Me alcanza Para que sea una botella Pero se va a comprimir Tanto Esa es la más larga Quizás Porque tengo que estar Dibujando secciones Y se vería así Una botella En escorzo ¿No? Pero todo Tiene que responder A lo que estás Dibujando En esa escena ¿No? Intenta Esa cosa De comprobarlo Conforme vas avanzando Con la perspectiva Un tazón Sabes que Cuando está Alejado del horizonte Es más abierto Cuando está cerca Acá En esta sección Si el tazón Terminaría aquí Se vería recto Entonces tienes que ir Entendiendo esas leyes En un punto de fuga Es lo más básico Lo mejor Y en dos Se empieza a complicar Porque bueno Tienes que ir a dos lados Y ahorita que terminamos Esta página Vamos a cerrar Con Este Explorar Algunos A mi me gusta más Ver a Tintoretto Tintoretto O Veronese Donde se ven Esos Pero cualquier otro Otro pintor Debe tener Espacios En dos puntos de fuga Y ahí tú ves El grid Es el más usado El grid Cambia de dirección De acuerdo a De la posición Del objeto Y del observador Teniendo un objeto Individual En dos puntos De fuga Es muy básico Cuando viene A objetos relacionados En la misma superficie Se hace un poco Más difícil Una perspectiva De dos puntos De fuga Le he observado Una buena idea De orientación Y el espacio De los objetos Que se enseña El efecto es similar En tres puntos De fuga Pero la complejidad Se incrementa Ya que los verticales Claro No son paralelos Ya sabemos Que en tres puntos De fuga Ya los verticales No son rectos Eso más que todo Si vas a hacer escenas Desde el aire Si te interesa Hacer aviones Volando Y que necesitas Si vas a hacer No sé Escenas donde Vas a ver un avión Ahí ¿No? Quieres hacer una pintura O un dibujo Con un avión Desde arriba Vas a tener que Trabajar un poco Con tres puntos Porque los edificios Es que hay una toma aérea Van a tener Un punto Dos puntos Y van un tercero ¿No? Eso más lo hacen Los artistas De cómics De ilustración Puede ser que hay pintores ¿No? Hay pintores Que les interesa dibujar Esas tomas aéreas De Google Lo que se yo Pero ahí vas a tener Que lidiar Con un punto tercero ¿No? No hay que decir No a lo que uno Va a pintar En un futuro Pero Va a ser un poco raro ¿No? Al menos que también Hace escenas Con perspectivas Desde abajo Si se interesa Hacer Personas volando O que se yo ¿No? Pero vamos a ver Al final Vamos a ver Esta pintura A ver Si podemos sacar Perspectiva ahí Que bonito se ve esto Cuando tiene mucha profundidad ¿No? Y entiende El Mira acá ¿No? La perspectiva Desde abajo Y hace una Todo eso es truco Del ojo ¿No? Esto es porque sabe dibujar La página 46 Yo creo que no va a haber problema Que la lea No tengo muchas vistas Acá Acá ya es de tres puntos Lo que hablaba ¿No? En edificios Vistos desde arriba ¿Te das cuenta? Esta perspectiva Crea Las vistas Más dinámicas Y dice Que no es tan difícil De dibujar O controlar De todos Los puntos De todas Las nets De perspectiva La más natural Es este Tres puntos De fuga Denme un segundo Que Estoy un poco Constipado Voy a cortar el audio Un segundo Dice Que se ve Más natural ¿No? Esta perspectiva Se usa mucho En los juegos De computadora ¿No? Y SketchUp También la usa SketchUp Es el programita Que vamos a ver De repente En el otro video Vamos a visitarlo Yo creo que lo tenía acá Pero ahora no sé Si te lo cobran Antes era gratis ¿No? Es un programa de 3D Que es fácil de usar Donde puedes crear Volúmenes Arquitectura Es lo que quieras Y los puedes usar Como una base De tu dibujo ¿No? Dependiendo De cómo hagas esto Es recomendable Dice Estimar la convergencia De verticales O sea Estos van a converger ¿No? Como estaba diciendo En tres puntos Tienen que ir hacia abajo En un programa de 3D Para crear Perdón Estimarlos O usar un programa De 3D Para crear ese grid ¿No? Hacerlo a mano Va a tomar Bastante tiempo Comparado Si lo generas En una computadora Es un reto Usar tres puntos De fuga Y se ve un poco raro Con el horizonte Que está ahí ¿No? En la página 62 Bueno ¿No? Para poner Un tres puntos De fuga Es mejor Usar un horizonte Fuera de la página O muy arriba O muy abajo Fíjate acá Que el horizonte Pareciera que estaría acá ¿No? Acá no se nota Porque está muy elevado ¿No? Tú tienes que pensar Cuando ya usas Tres puntos de fuga Y bueno Es bueno mencionarlo ¿No? Porque en la historia del arte No sé si se ha usado Creo los barrocos Puede ser Pero aquí Estás teniendo Si este es tu horizonte Usualmente vas a tener Esos edificios Hacia abajo Como se dice ¿No? Un cubo hacia abajo Un volumen Visto desde acá Estos de aquí Tienen que converger Ese es el tema Con tres puntos Más compleja Si lo haces Desde arriba Va a suceder lo mismo Estos puntos Tienen que converger Arriba Y es por eso Que se ve un volumen Desde arriba ¿No? Y ya se empieza A complicar Puedes también Robar puntos de fuga De una fotografía Por ejemplo Podemos agarrar Una escena De una Quizás una película Que te guste Que tiene esa Una cámara Desde abajo Y puedes Capturar Esa imagen Estudiar el grid Que tiene Y de ahí Hacer tu dibujo propio Usando el Y el sistema Preestablecido ¿No? Esa es una manera Se me ocurre Ya que dice Habla sobre cinco puntos De fuga O perspective Cinco de puntos Acá hay un ejemplo En una fotografía Mira como se empieza A distorsionar Y dice Cinco puntos Se puede usar Cuando ves El ojo de pez En la fotografía Un lente muy distorsionado Y hay cinco puntos Este grid Te deja dibujar Hacia arriba Y hacia abajo Del horizonte Con líneas Convergentes Verticales Esto creo que Se empieza a curvar Es muy complejo Cinco de puntos Creo que hay libros Que te enseñan No sé si este libro Te voy a enseñar Hay artistas Que están jugando Con eso Kim Jong-ji Creo que usa Cinco puntos Yo ni me metería No me interesa Este tipo de Es demasiado Distorsionado Pero bueno Hay gente que le gusta Es válido En todo En el arte Es un grid Difícil de general Por mano Y es recomendado Dibujar sobre fotografías ¿Ves? Que usan un grid Por ejemplo Este lo vas a usar Y estarías Podemos hacerlo De una manera Si usamos Esa fotografía Y lo mismo Vamos a hacer Busquemos Una escena De una Una escena De una película O cualquier otra Escena de una foto Entonces ya La foto No necesariamente Tampoco tienes que La tienes que usar Como un Como un elemento De copia Pero también Como un elemento De generar ¿Por qué no me copia eso? Déjame hacerlo De nuevo En el screen Puedes usar Una fotografía Para generar Grids ¿No? Generar Nets ¿No? Supongamos Esta la sacas Del internet Y Quieres crear Un espacio Bueno Con cinco puntos ¿No? Tendrías que Deconstruir Esto ¿Cómo lo haríamos? Tendrías que calcar De alguna manera Calcar eso Y él dice ¿No? Puedes usarlo en computadora O usa fotografía Entonces esto Tendrías que calcar Las líneas Principales ¿No? Recuerda que va a haber Un punto de fuga De todas maneras Los verticales Porque estas Tienen que conectarse ¿No? Entonces un grid De cinco puntos Mira como están Las líneas ¿No? De una perspectiva Normal Se verían Esto se Como que se irradia ¿No? Mira como se ve El carro Entonces tu vas creando Un grid Mira aquí Y Mira esta de acá También se curva Ese es lo Ese es el tema Con cinco puntos Porque estas llevando Creo Un punto acá Otro punto acá Otro acá Otro acá Y uno en el medio Mira los Verticales Se curvan Sería interesante Como obra Crear algo así Pero a mí no Realmente no me interesa ¿No? Pero hay pintores Dibujantes que lo hacen Mira como este También se curva Todo lo que es Recto Si fuese a hacer Un cubo Esto estaría así Y aquí Medio que se No sé si se distorsiona Porque sí Se distorsiona Esta es una línea Recta en la realidad Y se vuelve curva ¿Te das cuenta? Acá no hay rectas Todo se Mira esto Como se curva Así Esto hay que seguirlo Haciéndolo así El piso Porque hasta Las mismas letras Esto quizás Es más recto Pero acá Afuera Se va viendo La redondez Del lente No estoy seguro Busquen ahí En el internet O en youtube O alguno Un libro Sobre cinco puntos Pero acá tú puedes ver Todas estas curvas Son redondas ¿No? Por la distorsión Del pez de ojo Y luego tú cambias Sacas eso Y dentro De esta cosa Tendrías que dibujar ¿No? Y bueno Imagínate ¿No? Tendrías que dibujar Lo que tú Lo que tú estás queriendo dibujar ¿No? Una persona acá Tendrías que Distorsionarla Aunque bueno Este es el horizonte Pero no importa ¿No? Y si quieres poner Un perrito ahí Primero Recuerda Lo Lo Geometriza ¿No? Y de ahí ya lo puedes Lo puedes Hacerlo más orgánico Pero todas las cosas Que harías Supongamos Acá hay un hueso ¿No? No habría un hueso Recto Sino habría un hueso Curvo Y acá de repente Hay un cuarto Una pared Una puerta Y se vería Un poco rara ¿No? Acá la La hebilla Tendrías que De repente Una casita De un ratón Tendrías que curvar Todo Sería una Chambaza ¿No? Y Tenías que Distorsionar Todo Yo haría Estudios De diferentes Fotos De Ojo De pez Ir probando ¿No? Probando Hasta que De repente Haces una Ilustración O una Pintura Con esa Distorsión ¿No? Pero tendría que ser Muy muy Trabajada Si es un Piso De Con los Z Se vería Curvo ¿No? Y aquí Si vas a Poner Una Mesa Creo que Acá No se Distorsiona Tanto Llegando Al Frente Acá Quizás Si No sé Cómo Se vería La Mesa ¿No? También Puedes Tomar Fotografía Y Fotografiar Una Mesa En Ya Tendrías Que averiguar Cómo Hacer Un Ojo De pez En Los Lentes Y Es Un Tema Aparte ¿No? No Creo Que Me Tendrías Que Dibujar Algo Así Pero Estás Usando Una Base De Fotografía ¿No? Lo Mismo Tú Puedes Robar De Pinturas Podemos Buscar No Ya Terminamos El Video Casi Dos Horas O Primero Busquemos De repente Una Escena Una Película Nos Interesa No Se Anime O Que Se Yo No Pero Una Película Estaría Bien No Movies Tú Puedes Buscar Movie Steel Que Son Capturas Y Por ejemplo Esta de Acá Esta Interesante Del Joker Y Bueno Quieres Crear Una Pintura Inspirada En Aunque Eso Se Ve En Compleja ¿No? Pues Es Bueno Tener Pienso Yo La Idea Primero De La Pintura O La Visión Antes De Estar Buscando Referencia También Puedes Partir De Una Referencia ¿No? La Verdad He Visto Esta Película De Joker Pero Tiene Tomas Raras Esta Por ejemplo Pues Tú Dices Ok Bueno Voy a Usar Esa Como Inspiración Estudio Bien Su Perspectiva O Su Grid Que Está Metido Ahí Y Quizás Es Una Pintura De Esta Manera ¿No? No Necesariamente Vas a Reconstruir Lo Mismo Si No Estarías Copiando Pero Acá Está Acá Si Nosotros Seguimos Las Líneas Las Líneas De Construcción De Este Plano Es Esencialmente Un Punto De Fuga Porque Se Encuentran Ahí Estas Van Estar Ahí Es Un Punto De Fuga Tú Puedes Ver Las Puertas Todas Ahí ¿No? Esto Es Bueno Que Practiques Agarres Fotografías Pinturas Pinturas Y Trates De Encontrar Donde Está El Punto De Fuga Los Planos Principales De Esta Pared ¿No? No Estás Dibujando Arquitectura Estás Dibujando Planos Acá Mira Cómo Se Acortan ¿No? Si Se Lo Sigo Extendiendo Mira El Piso Igual Todo Tiene Que Ahí Eso Denota Que Ese Es El Punto De De Fuga Y Este Es Su Nivel Del Ojo Y Esencialmente Si No Me Equivoco Ese Sería El Horizonte ¿No? Lo Que Han Hecho Seguro Han Hecho Una Toma Normal Y Lo Han Rotado Con La Computadora Esto De Repente Una Toma Normal ¿No? El Cuarto Todo El Cuarto En Un Punto De Fuga Saliendo De Ahí Y Lo Que Han Hecho En El En El Video Han Rotado Esto Para Que Se Vea Así No Creo Que Han Rotado La Cámara Pueden Haber Rotado La Cámara Gracias Por El Like Pero Ya Ubicaste Su Digamos Su Armazón Su Grid De Esto Ya Lo Quitas Esto Y Ya Tienes Un Armazón Para Una Escena Que Quisieras Dibujar O Que Quisieras Pintar Si Es Que Ya Eres Hábil En Crear Espacios Y Aquí Puedes Crear Un Espacio De Lo Que Sea Usando Un Grid Y Esto Se Puede Transformar En No Se Tu Empiezas A Poblar Lo De Cosas Esta Toma Cuenta Que Las Líneas Creo Que Estarían Así Los Verticales Estarían Así Si quieres Hacer un Grid En El Piso Y Creas Un Espacio Ahí Y Llamas Un Modelo Y Lo Posas Tiene Que Estar En Una Posición Ahí Y Luego Pones Otro Personaje Ahí Y Juegas Con Con Una Perspectiva Que Tú Has Robado Del Votra Escena Porque Es Lo Difícil De La Perspectiva Crear Espacios Crear Profundidad Ya El Temo Es Saber Poner Estos Personajes Si Haces Una Lámpara Y Iluminar El Cuarto Tendrías Que Pensarlo Bien O Puedes Usar A Veces También El De Base Esa Fotografía Que Se Yo No Recuerda Que Una Pintura No Es Una Copia De La Realidad Y Puedes Poner Tus Modelos Y No El Tema Es Que Tengas Una Idea Clara De Lo Que Quieres Y Bueno Puedes Empezar A Experimentar Con Diferentes Puntos De Cuba Pero Esa Idea Del Gris De Robarle De Fotos Quien Dice Que No Puedes Hacerlo Lo Mismo Puede Ser Con Pinturas Las Pinturas Son Más El Cine Nos Da Diferentes Perspectivas Es Lo Que Tiene El Cine De 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 Puedes Romper Un Poco Tu Paradigma De Solamente Ver Pinturas Esta Por Ejemplo No Esta Estaría Bueno Por Ejemplo Estudiarla Me Encantaría Estudiarla Como Escena De Color En La Afuera A ver Si La Salvo La Copio Y En Una Acuarela De Esa La Animación Es Bien Compleja Ahora La Animación Entre D Y Claro Calcula Toda La Perspectiva Pero También Está Recreando La Iluminación Global Que Es Un Sistema De 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 Se Lama De Renderización Donde Te Crea Las Luces Muy Exactas Y Todo Esto Claro Son Volúmenes Recreados Está Recreando Exagerando Un Poco La Luz Pero Hay Algo De Luz Y Color Como Estudio Puede Ser Un Estudio De Luz Y Color Sacado De Un Renderizado De De Computadora No Esta Película Se Lama Turning Turning Red Ni Si Quera La Conozco Pero Lo que Me Interesa Es Esta Bonita La Escena Y La Puedo Pintar Dibujar O Pintar Para Salir Un Poco Del Realismo O Que Se Yo Relajo Un Poco Las Expresiones Están Interesantes Y así Puedes Buscar Movie Steals O sea De bastantes Escenas De películas Que te gusten Puedes Robar Mira acá Un punto De fuga Pues Esto De hecho Está En Computadora Y Responde A Más o Menos Las Leyes De Dibujo Todo Depende Como La Pero Creo Que Usualmente Si No No Hay Límite Para La Inspiración En Cuanto A Crear Pinturas O Ilustraciones Quizás En Las Películas Tienen Buenas Iluminaciones Tiene Buen Color También Puedes Robar Esas Perspectivas O Esos Grids De repente Especialmente En escenas Que serían Muy Difíciles De Visualizar Pero También Es Otro Lenguaje Diferente Esta Por Ejemplo Me Me Late Que La Quiero Estudiar También Como Una Composición De Luz Y Sombra La Estudio Mañana Que Tengo La Mañanita Crea Iluminaciones Iluminación De Esas Dos Escenas En Acuarela Eso Va creando Que tengas Mira esta Cinderela Es una buena Todo esto Estos edificios Sería muy difícil Que un pintor Reconstruya Todo esto Puedes Puedes Robarle Ahí La Arquitectura Se Gastan Millones De Millones En Esas Cosas Si Comparamos Con No Se Pues Una Pintura De Tintoretto Si Quiere decir Más Antiguo Más Clásico Tintoretto Painting Tenía Que Reconstruir Justamente Lo Que Estamos Hablando De Esta Un Escalón Agarremos Una De Sus Él Tiene Varias Pinturas Pero Él trata De Crear Ciertas Escenas Una Más Simple No Tan Compleja Pero Una Fotografía Como la Acabamos De Ver Del Cine Sería Tan Complejo Como Esta Armar Pero Una Cosa Es Un Dibujo Una Realidad Acá Hay Muy Simple Bueno No Simple Pero Podemos Analizar La Perspectiva Que Él Usado Porque Es Una Recreación Esta La Sacamos De Una Foto Listo Puedes Hacer Con La Pintura Puedes Analizarla Si Haces Entendiendo Perspectiva Puedes Robársela La Copias O La Inviertes Que Se Yo No Es Cuestión De Si No Sabe Perspectiva Puede Empezar A Hacer Esas Cosas Tampoco Es tan Difícil No Dedícale El Tiempo Entonces Acá Aunque Aquí Está Distorsionado Está Entre Porque Hacen Esas Cosas Con Las Pinturas Más Que Las Imprime La Verdad Todas Las Bastardizas La Conversión De Mary Magdalena Conversión Conversión Mary Magdalena Y Ve Diferentes Pintores Cómo Ellos Van Creando Espacios Todo Depende De Lo Que Estés Buscando Tintoretto Tiene Eso Crea Espacios Muy Imaginativos Acá Hay Un Jardín Y Acá Hay Una Entrada Una Mesa Podría Haber Usado Maquetas También Para Ayudarse Pero Creo Que Todo Lo Hace Por El Dibujo Agarremos Esta De Acá Y Te Seguir Dando Cuenta Que No Es Tan Complicada Como Parece Con El Conocimiento Que Vamos Adquiriendo De Un Libro De Perspectiva O Cualquier Otro Libro El Tmg Tendrías Estudiar Esto Bien Para Ver Cómo El Sombre A Cada Volumen Tomas Un Tiempo De Estudio Y Ahora Entiendo Más La Perspectiva Antes Se Me Dificultaba Más Pero Tratemos De Ubicar Este Si Hacemos Con Regla Porque Bueno No Es Un Pintor Vale La Pena Un Poco Más Respeto A Las Obras Vamos a Sacarle El Plano Que Está Acá Para Descubrir Dónde Ha Puesto La Perspectiva Ahí Entonces Quiere Buscar Ahí Va Tiene Que Encontrarse El Horizonte Porque Acá Tú Puedes Ver El Horizonte Pero Y Estas Líneas Del Piso Porque Usualmente Ellos Construían Pisos Alguna Vez Voy A Sacar Mi Libro Que Tengo Del Barroco Y Les Doy El Título Si Es Que Lo Quieren Imprimir Que Es Perspectiva Casi Creo Que Es Del Barroco Más O Menos Si Es Del Barroco En la Época De Rembrandt Por Ahí Es Un Libro Perspectiva Pero Todo Es Construir Pisos 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 Busquemos Este De Acá Es Es Una Obra Del Alto Renacimiento No Es El Tintoretto Es Casi Un Manierista Si Seguimos Esa Y hay una Manera Ahí se va a Converger O Si te das cuenta Exacto Ahí te va diciendo Que ese es El punto De El punto De Fuga Y El Horizonte Porque Va a Caer Si Ahí Más o Menos Está Entonces Ahora Ya podemos Abrecer El Horizonte Y Tiene Mucho Sentido Lo Ha Bajado El Horizonte Pero Está A la Altura De La Casi De Creo Esta Figura De Acá De La Derecha Está Un Poco Alto Te das Cuenta Que Está La Cara Si Uno Mide La Altura Ahí Está La Mitad Sería La Mitad Del Cuerpo Cuando Cuando Empieza A Poner Persona Lo Vas Poniendo Ahí Pero Si Esta Línea La Vas A Seguir Tirando Y Podemos Tirar Una Más Esta Que Está Lejos Debe Decaer Acá Y Si Eso Sucede Se Le Establecido El Piso Es Muy Práctico No No Le Es Tan Complejo Va A Crear El Piso Y El Piso Termina Acá Vamos A Dibujar El Piso Y Lo Termina Ahí Esencialmente Está Creando Una Loza Perspectiva No Ya Tienes El Piso Esencialmente Es Así Si Lo Queremos Simplificar Porque Eso También Tienes Que Intentar En Tu Mente Hacerlo Líneas Así 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 Poco A Poco Van Cambiando De Dirección Acá Tú Ves Porque Va a Haber Un Punto De Fuga Acá Y Este El Horizonte Y Esto Continúa Hasta Una Cierta Profundidad Más Abajito Del Horizonte Digamos Que Ahí 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 El Piso Más 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 Termina Acá Ahora La mesa Está Elevada La mesa Indica Que Por lo Más Tiene Un Piso ¿No? Unas Unas Maderas Que Las Sostienen Sus Patas Yo diría Ahí Quizás ¿No? Y Esto Va Al punto De Fuego Igual Entonces Ese Volumen Que Lo Dibujas Acá Lo Puedes Simplificar Es Como Un cubo ¿No? Un plano Ahí Y Va También Al mismo Punto Y Establece La Mesa Las Columnas Van A Tener Que Estar Puestas Según Acá Solamente Hay Un Cubo O Por lo Menos El Plano De El Piso De La Columna Se Eleva Tiene Que Seguir Al Punto De Fuga Y Creo Que Esto Lo Tantea Un Poco Y A partir De Ahí Saca La Columna Hacia Arriba Y Esta La Repite No Más Las Puede Haber Calculado Puede Haber Hecho Una Línea Ahí Y Esta La Baja Y Dibuja Una Serie De Columnas Atrás ¿No? Sería De Cilindros Que Van Yendo Atrás Pero Ya No Se Ven El Perrito Pues Si Quisieras Ponerlo Ponle Ahí Su Toca Toca Los Pies Y Crea Un Cubo Eso Lo Hemos Hecho Antes Sabes Que De repente Este El Punto Más Más Arriba De La Parte De La Espalda Se Tiene Que El Punto De Fuga Y Puedes Envolverlo No Estar Exacto Pero Ahí Tu Puedes Ver Que Este Espaciado Si Esto Lo Convertimos En Un Cilindro Quizás Para Que Sea Más Fácil De Dibujar Volumen Así Esto Lo Puedes Perspectivar Porque Bueno Se Hace Un Cubo Más Fácil Este Perrito Lo Inventado Sabe Cómo Dibujar Un Perro Y Lo Ponen El Espacio Hace Este Tipo De Ejercicio Donde Tienes Que Cómo Se Dice Retro Engineering O sea Retro En vez De Hacer Algo Ingenier Le Das La Vuelta Como Él Lo Habrá Dibujado Aquí Igual Si Sigo Haciendo El Piso Tienen Que Todos Combinarse Ahí Ve Las Que Se Hacen Su Piso Que Vimos Esto Es Un Poco Simple Tiene Puros Cuadrados He Visto Pisos En Esos Libros Antiguos De Octágonos Y Todo Esto Tintoretto No Se Hace Bolas Es Un Piso Recto Muy Simple Crece Volumen Del Cubo Crece Volumen Del Cubo Aquí Ya Podemos Dibujar Podemos Dibujar Aquí Las Columnas Como Cilindros De repente Empiezas Por un Cuadrado Como dije Sacas El Cilindro Y Lo Subes Estás Haciendo Lo Que Haría Un Programa 3D Lo Mismo Aquí Se Desaparecen Porque El Marco Está Ahí El Perrito Igual Tienes Que Decidir Que Tamaño Tiene Perdón Para Ponerlo En El Espacio Que Se Conforme Al Punto De Fuga Y Te Das Cuenta Que Este Si Fuéramos A Seguir Un Segundo Punto Se Iría Por Allá Porque Está En Ángulo En Cambio Las Líneas Del Piso Si Están Totalmente Horizontales Lo Mismo Que Esta Eso Quiere Decir Que Están Perpendicular Al Plano Del Cuadro Están Pegándole Si El Cuadro Está Así Desde Arriba La Mesa Está Así Totalmente El Piso Está Así De Nuevo Siempre Pensar En Una Planta Desde Arriba Para Que Veas Entiendas Lo Que Sucede En El Espacio Siempre Que Algo Esté En 3D Sácalo En 2D Planta O Elevación El Perrito Estaría Así A veces Yo Es Este Tipo De Ejercicio Donde Veo Una Pintura Y Trato De Poner Oye Donde Están Los Personajes Donde Están Los Elementos Cristo Va Estar Acá Al Frente Y Aquí Esta Magdalena Echada Lavándole Los Pies Se Vería Así Los Apóstoles Ves Uno Acá Ves Otro Aquí Vas Recreándolos Ves Otro Acá Atrás Ves Otro Aquí Ves Otro Acá Ya vimos En Lord Layton Que Él Le hace Estas Maquetas Nada Le impide A Tintoretto Que Ha He 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 Pose Madera Un Cartón Que Lo Haya Cuadriculado Y Haya Puesto Una Mesita Haya Puesto Muñequitos Para Entender Cómo Se Verían Los Tamaños Quizás Para Que Le Ayude En El Proceso Del Dibujo Esto Es Fácil Harías Una Mesita De Madera O Una Mesita De Cartón Y Pones Figuritas Ahora Que Salen Barato Las Figuras De Juguetes Puedes Pos Posarlos O Te Compras Esos De Anime Que Los Puedes Posar En Posiciones Para Entender Cómo Se Vería El Espacio Estas Pues Agarras Cilindros O Un Papel Que Lo Envuelves Y Vas Creando Tu Maqueta Como Harían Los Estudiantes De Arquitectura Crean Maquetas Y La Crearía Con Formas Simples Perrito De Juguete Te Venden También Y Lo Colocas Ahí En Fin Esto De Acá Atrás Sería Un Poquito Más Complejo Pero Acá Uno Puede Ver Una Vez Que Establecido El Piso Esto Va Al Punto De Fuga Recto Punto De Fuga Y Hace Básicamente Es Un Cubo Que Se Estira Hasta Arriba Y Ya Una Vez Que Pase El Horizonte Elige El Punto De Acá Y Fíjate Aquí Esto Tiene Que Tiene Mucha Lógica Una Vez Que Pase El Horizonte Las Líneas Tienen Que Ir A Vamos Arriba Esto Es Recto Y Ya Construye Un Cubo Ahí Tienes Que Elegir Dónde De Estar El Otro Y Harías El Mismo Esto Estaría Bueno Dibujarlo Con Regla Y Eso Para Que Hagas El Ejercicio De Dibujar Y Termines Con Un Dibujo Esquemático O Perspectívico Acá La Altura De La Figura Es Su Cara O Su Cabeza Para Saber Su Ubicación Dónde De Estar Esto Está Un Poquito Más Difícil Tratar De Adivinar Los Tamaños Pero Los Podría Simplificar Simplifica Estas Figuras Listo Tendría Ese Tamaño Acá No Creo Que Hay Nada Matemático Que Simplemente Es Por Lógica O Como Dijo Puede Haber Usado Figuritas De De Plastelina O Como Hacían Antes De Cera Para Ir Poniendo Figuras Y Ver Cómo Se Escorzan O Cambian En Tamaño Esto Tienes Que Pensar Que Está Sentado En Algo Podría Dibujar Un Volumen Ahí Donde Se Sienta Tienes Que Ir Recreando El Espacio Ahí Una vez Que Yo Quito La Pintura Ya Tengo Quizás Un Esquema De Un Espacio Un Ejercicio Más O Menos Entendido Y Ya Pues Si Usas Ese Nadie Dice Que Le Copies A Tintoretto Pero Puedes Usar Una Estrategia Similar El Mismo Punto De Fuga Tu ejercicio De repente Es otro Gracias por el like Tu ejercicio Es otro De repente Acá No sé Vas a poner De repente La mesa La quieres poner Acá Tienes que ir Ok Punto De Fuga Si es que Usas El Mismo Vamos A Hacer Si Estamos Usando El Mismo Elige La Mesa Y Lo Tienes Que Cerrar Y Luego Ir Poniendo Los Personajes Un Perrito Pones Otra Cosa Esto De repente Puede Ser Más Moderna O Haces Más Ancho El Espacio Que se Yo El tema Es que Lo más Importante Es el Horizonte Tu punto De fuga Y a partir De ahí Si es que Vas a Crear Un Piso Te fijas De repente Un escalón Que baja Tintoretto En sus Pinturas Él juega Mucho Con los Espacios Y Puedes Crear Otro Espacio Y Un Muro Y De repente Ya que Empiezas A Poblarlo De Gente Porque Eso Se ve Una Pintura Más Construida A partir De La Perspectiva Se Ha Creado Un Espacio Interno Y Está Poniendo De Nuevo Puede Usar Que Haya Maquetado Hacer Realmente Una Maqueta Con Muñequitos O Columnas Que se yo Acá Cambia La Perspectiva Hacia allá Pero te sigue Creando Un Espacio Interno Este Ya ves Que más Complejo O Este Veamos Este De Acá No Creo Que Este Tintoretto No Importa Pero Así Es Como Puedes Ir Aprendiendo Quizás Como Construir Espacios Yo No Lo Haría Tan Desordenado Yo Lo Haría Con Regla Me Tomaría El Tiempo De Medir Más o Menos Intentado Pero Aquí Está Está Muy Se Nota Acá Hay Un Cubo Ya Esto Esto Me Da La Dirección Que El Punto De Fuga Estar Allá De Una Los Renacentistas Maneristas Son No se complican La vida Es más Esta Arquitectura Es muy Geométrica Ni siquiera Es Tiene Muchos Adornos El Piso Me Va A Ir Llegando Y Si Estos Los Intersecto De Alguna Manera Me Va A Encontrar El Punto De Fuga Por Ahí Tengo Que Usar Una Regla Tú Puedes Ver Que Todos Van A Al Menos Las Como Vimos En El Diagrama De Scott Robertson Todas Las Profundidades Van A Un Punto De Fuga Acá Hay Un Cubo Acá Hay Notas Que Se Ve Desde Arriba Entonces El Horizonte Tiene Que Estar Por Acá Quizás A La Altura De Jesús Tiene Mucha Lógica Y Estarías Estableciendo El Espacio Y A Partir De Ahí Tienes Que Construir Un Piso Este Por Ejemplo Lo Baja Un Ejercicio De Bajar El Piso Este De Elevar Un Volumen Y Elevar Otro Elevar Otro Tienes Que Construir Volumes Separados Aquí Bueno Hay una Columna Que No Se Ve Aquí Hay una Entrada Aquí Hay un En Inglés Se Dicen Onings No Se Como Se Dirá En Castellano Es Una Geometría Simple También Bien Clásico Porque Lo Mantiene Simple Los Espacios Y Ya Poniendo Los Personajes Ahí Este Está Está Los Simplificas Esto En Realidad Es Una Curva Perdón Una Especie De Curva Donde Se Van A Sentar Mira Acá Para Mi Que También Usado Figuritas Quizás No Lo Sé Un Poco Artificial Pero El Tema También No Solamente Es Dibujar Esto El Tema Es Sombrearlo ¿No? Empezar Para Decidir Donde Le Pega La Luz La Sombra Usualmente Va Ser Un Patrón Por Eso Que Digo De Repente Usado Maquetas También ¿No? Porque Si Tienes Una Maqueta Lo Puedes Realmente Estudiar Del Natural Si No Vas Tienes Que Imaginarlo Y Se Va Haciendo Más Dificultoso ¿No? Pero En La Época Renacentista Hacían Maquetas De Madera Tranquilamente Un Pintor En esto Podía Hacer Una Maquetita Donde Ponía Figuras Y Estudiaba ¿No? Pero En fin Es cuestión De que Vayas Viendo Diferentes Pinturas O El Pintor Que Te Atraiga De Ver Como Luz A Perspectiva Porque Hay Todo Tipo De Pintores Estos Son Más Antiguos Si Vas Un Rubens El Comprime El Espacio Pero También Te Este Una Escena ¿No? El Piso No Se Nota Mucho Como Un Renacentista Porque Los Barrocos Comprimen El Espacio Como Digo Pero Se Van A Ver Columnas ¿No? Una Mesa Que Seguro Está En Perspectiva Por Ahí Esto También Seguro Tendrías Que Analizarlo ¿No? De Los Pintores Que A Ti Te Gustan Es Lo Que Tú Quieres Analizar Acaba Creando Varios Espacios No Sé Si Es Bueno Sebastián Orrichi Que Es De La Época Y A Rococo O Si Buscas Un Neoclásico Va A Ser Hasta Más Complejo En Su Uso De Los Espacios Ellos Usaban Maquetas También Tintoretto No Sé Pero Yo Supongo Que Sí Pero Nese Si Está Creando Esto Es Más Complejo ¿No? Pero En Ciertos Autores Para Ver Viendo Cómo Él Va Creando Si Es Que Hay Una Especie De Cuarto O Lugar Interior ¿No? Pero En fin Es Un Tema Que Puedes Ir Estudiando Estamos En Dos Horas Y Media Yo Creo Que Voy Cerrando Un Poco Página 46 Sí Porque Ya Nos Quedamos Acá En La 47 Donde Ya Vamos A A A Construir Un Grid Una Net Voy A Apuntar La Página 47 Voy A Seguir En Esta Semana Vamos A Ver Perspectiva Y Vamos A Retonar A Geometría Pero Hay Que Avanzar Con Esto Estamos En La Página 47 Es 50 Estamos A Un Cuarto 5 Por 4 4 Nos Falta 3 Más 3 Cuartos Del Libro Pero Acá Acá Estaba Usando El Punto De Estación Un Cu Empieza A Empezar Por Un Cuadrado Y Eso Es lo Que Se Va A Multiplicar Con Una Net No Está Manteniendo El Punto El Cono De Visión Acá Ya Entra Un Poco En Geometría De Esta Es La Que Les Digo De Que Mantener Un 90 Grados Para Crear Un Cuadrado Y Este Va a Ser Una Un Poco Más Compleja Habría Que Leer Esto Pero Bueno Y Nos Va a Enseñar Un Poco A Crear Estas Cosas Diferentes Tipos De Grids Ese Ese Sería El Tema Cuarto Este Transferir Escalas Eso De Agarrar Una Persona Y Saber Escalar Que Ya Lo Estoy Haciendo De Una Manera En Las Pinturas Este Es Esencial Similar A Lo Que Hace Tintoretto Tintoretto Va a Crear Un Espacio Donde Crea Un Volumen Crea Un Espacio Abajito Pequeñito Y Ahí Puedes Empezar Escalar Y Poner Personas Temo Muy Importante Pero En fin Vamos a ir Poco a Poco Porque Este No Es Tan Fácil Pero Te voy Armando De Herramientas Para En algún Futuro Si Quieres Crear Pero En fin Espero Les A Lleva El Vivo Un Poco Tedioso La Perspectiva No Es Fácil Y Nos Vemos Después Gracias Por El Like Y Sigan Estudiando Sigan Avanzando No Se Olviden De Suscribirse Y Compartir El Video Eso Me Ajuda Bastante Muchas Gracias Y Nos Vemos Quizá Mañana En La Parte 8 Donde Empecemos A Construir Un Poco